Gil Barrera presenta, quizá hablemos de ti, un podcast donde nos tomamos muy en serio los chismes del mundo del entretenimiento, con Joelo Farrilli, el doctor Jorge Soltero, Sebastián de Villafranca, Carlos H. Mendoza y, si su agenda apretada lo permite, Ernesto Buitrón. Señores, señores, qué gusto saludarlos, bienvenidos, muy buenas noches, días, tardes, a la hora que nos estén escuchando, ya estamos aquí, esto es Quizá Hablemos de Ti, aquí el señor Sebastián de Villafranca. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, encantado como siempre de que estemos un día más con mucha información, hay mucho que platicar, que discutir, que contar y sobre todo pues también a ver a ustedes qué opinan de todo lo que ha sucedido en el mundo del espectáculo, que esto sí, nada más, no descansar. No, la verdad es que estábamos nosotros muy tranquilos la semana pasada cuando de repente en miércoles nos damos cuenta que se casa Cristian Nodal y entonces esto nos cambia todo también, está Ana Lau Gaitán. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Un gusto volver a estar acá y pues nada, estoy muy emocionado por lo que vienen las pláticas, ¿eh? La verdad es que sí tenemos harto chismecito rico, Carlos H. Mendoza no tarda en conectarse, sí, Joel O'Farrilli, creo que fue a la estética, este, se está arreglando y se está cambiando el look o alguna cosa, sí. Mientras tanto, pues vamos, vamos comenzando por donde ya está Joel aquí. Bueno, Joel O'Farrilli. Aquí estamos, señores, buenas noches. Ah, perfecto, Joel O'Farrilli, muy bien. Aquí estamos, con el gusto, con el gusto de saludarles. Qué guapo quedaste, Joel, ¿eh? Me encantó tu corte de pelo. Es que dijimos que... ¿De qué están hablando? Es que dijimos que estabas en la estética mientras te conectabas. Ah, no, perdón, estaba haciendo el programa de YouTube, el dulce y picocito de este día. Ah, mira, muy bien. Pero estamos aquí, estamos aquí. Joel, ¿cuántas cosas han pasado? De entrada se casó Cristian Nodal. Oye, qué fuerte. Yo estaba que no me la... Primero pensé que eran estas notas que de pronto te llegan y que son puro chisme, ¿no? Y que no pasa nada, al final. Luego pensé que era un video. Ya cuando había un movimiento ahí en la hacienda, pensé que era un video o algo así, pero ya conforme fueron confirmando, fueron dando más detalles de la boda aquí, yo quedé impactado. Porque como en dos meses Cristian Nodal anunció separación, se hizo novio de Ángel Aguilar, adoptó un perrito llamado Chichí y se casó. Yo sigo teniendo mis dudas, ¿eh? Yo sigo teniendo mis dudas. Yo tengo... O sea, ¿tú crees que no se casaron? Yo creo que no se casaron. Ya les da por qué. En primera, a mí se me hace muy raro todo esto de que haya sido tan rápido. ¿Por qué? Porque, a ver, a uno de los hermanos, no le invitaron. O sea, él trae chinos, ¿no? Ajá. Le exporta chinos. No fue invitado. Ah, pero él como que no es de la familia, ¿no? Pero lo que... No, a él lo hacen a un lado siempre, ¿eh? Sí. Sí, pero como que luego lo han querido jalar, incluso hasta ha empezado a trabajar con su papá. Ahora, otra cosa. Pongo así, mi querido Juan Sebastián, ahora que Pepe, Leonardo, la chica mayor, la hermana de ellas mayor y la esposa de Pepe se fueron de vacaciones a Japón, no se llevaron a Emiliano, por ejemplo. Bueno, porque igual se quedó chambeando. Pero a ver, ahí te va otra cosa. Tenía unos chinos que pasar. Exactamente, sí. Oye, hola... Sí, y la otra cosa que se me hace también muy extraño es que no invitaron a varias personas muy cercanas de la familia de Pepe y de Ángel Aguilar. ¿Cómo? ¿Cómo? Majo Aguilar. Pero también Majo, ¿no? Son comadres, ¿no? No, sí se llevan muy bien. Tienen muy buena relación, sí. Sí, sí tienen buena relación. Pues no es tan buena porque no la invitaron. Sí, es que se casaron. Pero a ver, ahí te va otra cosa que no me hace sentido. Fíjate que en una de las imágenes, las primeras que salen a la luz, ellos que ya están casados, que están los papás de Ángela, los papás de Cristian, atrás se ve una persona que está vestida toda de negro y trae un teléfono, ¿ok? Trae un teléfono celular y se ve que está como que tomando una foto, no sé qué. En cualquier tipo de esas bodas o de esos eventos, hay dos cosas. Número uno, o te piden que no tomes ninguna foto y hasta en algunas ocasiones no te dejan entrar con el teléfono. ¿Por qué? Porque se vendió a una revista, la exclusiva. O la otra es, pues, no vayan a publicar absolutamente nada porque queremos que esto sea, pues, algo mucho más privado. Y no estaría tan ahí a la vista una persona, un señor con el teléfono ahí como que tomando una foto, como que no se me haría cuidadoso de su parte. Todo parece indicar que sí se casaron, pero yo siento o tengo yo la esperanza de que en algún momento va a salir, va a salir Antonio Aguilar, sin que creen. Tómenla, Pepe Aguilar, Pepe Aguilar. Tómenla, mentira. Tus conjeturas se me hacen bien voladas, Juan Sebastián. O sea, tú estás negado a que se hayan casado, pero la verdad. Pero me llamó la atención que dijera que tiene la esperanza. ¿Por qué tú tendrías que tener la esperanza de que no se casaron, Juan Sebastián? ¿Tú querías impedir esa boda por Ángela? Yo quería impedir esa boda por Ángela. Ah, pues. Muy bien. Ese es el... A ver, Analao, ¿tú qué piensas? Yo la verdad pienso, no sé si por ahí vieron o escucharon, que Pepe Aguilar obviamente pues no iba a manchar el nombre de la familia y por ahí había un contrato que le hicieron firmar a Nodal. No sé qué tan cierto sea o qué tan falso sea, pero va cuestión de que este hombre tiene que serle fiel a Ángela Aguilar. Si no, pues va a pagar la pequeña cantidad de 12 millones de dólares. Entonces, pues igual ahí podría ser que sí. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que nadie se caza a fuerza. O sea, es uno de los actos. Es un acto de amor y el que dice, el que decide enfrentarlo, pues sabe también sus consecuencias. Yo no creo que sea falso. Lo que sí dudo es que duren mucho, pero hasta hoy afortunadamente que es lunes, o sea, han pasado cinco días. No hay novedades al respecto. No hay novedad. Pero lo que yo voy es, por ejemplo, para mí, si es que Pepe Aguilar hizo que se firmara ese contrato, para mí está excelente. Igual sí se casaron con mucho amor, pero sabemos que a no darle duda no mucho tiempo, ¿no? No, a ver, el contrato entiendo. A ver, lo que yo deduzco, porque no sé, no creo que haya un contrato. Puede haber un acuerdo prenuptial y seguramente en ese acuerdo prenuptial se especifican varias cosas. Incluso en los grandes matrimonios si dicen, si usted le pone el cuerno, pierde tanto. Si ella le pone el cuerno, pierde esto. O sea, hay acuerdos muy rigurosos en los que probablemente, por la fortuna que pudieran tener los dos... Por todo lo que implica el medio. Exactamente, podrían tener ciertas sanciones. Pero, pues, Nodal está claro que no está a fuerza bajo ningún esquema. Tiene un niño, una niña, y ni así está con la mamá de la niña. Que eso me llamó la atención, que la niña no estuviera en la ceremonia, que es como el día más importante para una persona o de los más importantes. Y, pues, no trajo a la niña. Es a lo que voy. O sea, hay muchas personas que pensaríamos o deberían haber estado en el evento y no estuvieron. No tiene sentido eso. Bueno, para mí la explicación acá es que no hay buena relación en este momento con la señora Caso. Evidentemente. A ver, ¿qué tendría que hacer la niña? La niña tiene siete meses. Si ahorita la llevan aquí o la llevan a Disney o a Six Flags o al Reclusorio Norte, le va a dar lo mismo. No, la niña no tiene realmente nada que... O sea, no va a distinguir una cosa de otra. Llevará mejor a Chichí, al perrito. Hay uno de sus... Su director musical le dice Chichí. O sea, al director musical, Nodal, le dice Chichí desde hace mucho tiempo. Y ya después ya lo hizo perro. Pero creo que... A su director, a la amistad, ¿no? Exactamente. Pero creo que sí el problema aquí es propiamente las expectativas que hay alrededor de esta relación de cuánto más van a durar. Yo deseo de todo corazón que duren mucho y que el amor llegue y que el amor no esté padre para que se sientan bien. No lo creo. Pero creo que también puede ocurrir un milagro entre ellos y entonces esto se consolide como una gran historia de amor. Lo que sí es impresionante es todo el movimiento mediático que hubo alrededor de la boda. Hay que reconocer el trabajo de María Luisa Valdés Doria. Sí, sí. Junto con Alan... ¿Recuerdan su apellido? Saldaña. Alan Saldaña hicieron... Ellos sacaron las primeras imágenes y ya después pusieron el ojo para que se fueran todos los medios allá a este lugar adelante de la hacienda Vistermosa. Me parece que está adelante de Portequesquitengo. Que el lugar está peligrosísimo en la noche. Que de hecho, fíjate que platicando, Gil, perdón que te interrumpa, con algunos compañeros de Cuernavaca esa tarde, pues yo les preguntaba, oye, ¿vas a ir a cubrir la boda? Oye, ¿tienes el pitazo de la boda? Y ellos me dicen, sí, pero es Samacuzac y es prácticamente tierra caliente. La recomendación es que nosotros no entremos porque está peligroso, está feo. Sí, se están armando los catorrazos. Entonces, pues sí, es peligroso ir por allá. Pepe Aguilar tiene una seguridad impresionante. El día que hagan un análisis de la seguridad de Pepe Aguilar, se van a dar cuenta de las relaciones que tiene, ¿no? ¿De plano? No, bueno. Ahora que fue a la boda, porque además fue el cumpleaños de Karim León el fin de semana, en San Carlos, este lugar espectacular, precioso que está en Sonora, sí, en Sonora, y nuevo Guaymas le dicen ahí, porque está Guaymas, y no sé qué. Que ahí vivía Juan Gabriel, recordarás que ahí pasó Juan Gabriel esos últimos meses. Ahí tenía un novio ahí, ¿no? Sí, ahí hicieron su niñito de amor, con Efraín, se llamaba el novio. Un lugar precioso que tiene además el contraste maravilloso del desierto con la bahía. Entonces el juego que tienes de la arena del desierto con la vista de la bahía es impactante. Y se asienta mucho retirado americano, que compró sus casitas ahí, primero las rodantes y luego ya terrenos. Y es un lugar espectacular. Y entonces en un acantilado me parece que Karim León hizo la fiesta. Incluso habitantes que estaban ahí rentaron yates para poder escuchar el show de la fiesta de Karim León. Que fueron muchísimos invitados, ¿no? Fueron muchos invitados y que creo que se gastó un dineral. Pepe Aguilar llegó. Dicen que 15 millones de pesos. Pues que para Karim no es nada. Cumplió 35 años, ¿no? Creo que sí. 35, sí, señor. Y entonces Pepe Aguilar llegó a la fiesta. Llegó en su avión, que sí es de Pepe, que no es rentado como muchos. Y fue escoltado por la Defensa Nacional. Fíjate. O sea, de ese nivel. Y camionetones de estos que tienen blindaje, ya sabes. ¿A qué? No sé, ¿no? Porque pues yo no creo que haya una mala persona que le quiera hacer daño a Pepe. Pues no. Tal vez Nodal. Bueno, ya consumó su venganza, ¿no? Pues ya está en la familia. Sí. Oye, en Fortunas, ¿quién crees que está más fuerte? ¿Nodal o la Femila Aguilar? Ahorita. Yo creo que ella tiene más dinero que Nodal. Bueno, a ver, aquí dijimos en este espacio que el contrato por el que tiene el litigio con Universal, Nodal, no sé si lo dijimos aquí, es de 25 millones de dólares. Sí, señor. Lo que le dio Sony, creo que es una... También son 25 millones. Creo que es más alta que la de Universal. Entonces, pues, o sea, de ahí más... No sé cuántas tocadas tengan, cuántos views tenga, pero de ahí le cae un montón. Él es autor de varias canciones. Entonces, en una de esas sí le cae, pero no creo que tenga más lana que Ángela. Hijo. No lo sé. Y la verdad que ni les damos ideas, o sea, ni se fijen en eso. Sí, sí, sí. Aquí es una historia de amor y creo que lo que sí creo que la marca de Ángela Aguilar creo que cuesta más que la de Cristian Nodal, ¿no? ¿O no? ¿Quién sabe? Pues Nodal, ¿qué? ¿Tú cómo ves, Joel? Yo creo que hoy día, perdón, tiene más valor la de Nodal por todo lo que implica. Porque además me parece que es un artista que va hacia arriba en este momento. Evidentemente no ha llegado a su punto máximo. Y lo siento más cercano a él de llegar a un gran punto de fama a unos niveles más internacionales que a la propia Ángela. Bueno, eso es cierto, ¿eh? Pero ¿no crees que a la mejor y Nodal pueda llegar a ese gran punto de fama y estancarse ahí? Y que Ángela sí pueda como que llegar a ser una cantante que sea, pues ahora sí que más longeva en el sentido artístico y que Nodal sea más de moda. Puede ser, puede ser, porque lo que está haciendo Nodal ahorita justamente es parte de un movimiento que de alguna forma u otra él puso de moda junto a otros exponentes, ¿no? Y lo que está haciendo Ángela, bueno, es una cosa mucho más de arraigo, mucho más tradicional, que es la música mexicana, que esa yo creo que va a perdurar por mucho tiempo, ¿no? Eso no es una moda. Claro. Sí, bueno, entonces aquí hicieron su boda, llegó a Ana Bárbara. Ah, no, no llegó a Ana Bárbara la boda. Sí, sí, llegó a Ana Bárbara, sí, claro. Pero a Ana Bárbara se la pasó de fiesta todo el fin de semana porque también fue a lo de Karin León. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, perdón, a Nodal no, con Nodal no llegó a Ana Bárbara. No, con Ana Bárbara. Llegó a lo de Karin. Sí, es cierto, a ver. Sí. ¿Con Nodal fue, quiénes fueron, aparte de todos los... Marc Antony. Marc Antony con su esposa. Que ella fue la que... Y este, Romen Pacheco. Exacto. Y Romen Pacheco, ¿y ese quién lo invitó? Yo no sabía que eran tan amigos de Nodal, pero resulta que sí. Romen Pacheco. Y efectivamente, bien lo dices. Exacto, el clavadista, exacto. Ahora político, ¿no? Por parte de Morena, me parece. Joel iba a contender, ¿no? Como gobernador en Yucatán. Creo que iba, pero ya no lo hizo, ¿no? Ajá, sí, ya no. Pero fue diputado en la administración pasada, me parece. Ajá, ajá. Sí. Y él fue con su esposa, ¿sí? Que es, creo que es influencer también, bueno. Y justamente, como lo dices, fue por Nadia Ferreira, por la que de alguna forma u otra los medios empezaron a poner las alertas, ¿sí? Y a detectar dónde estaba Nadia Ferreira, ¿no? Hasta que alguien dijo, ah, es la ex hacienda de San Gabriel, creo que se llama, ¿no? Sí. De Las Palmas. Y pues ya nos metimos a googlear y a la página de la hacienda y todo esto, y pues sí, sí era. Y creo que también por el maquillista, ¿no? Sí, el maquillista también puso imágenes en el lugar, este, y eso también fue otro pista. ¿Quién es el maquillista chismoso? ¿Para qué los pone? ¿Para qué los pone que también maquilló a la esposa de Marc Anthony? Es de Los Ángeles, este maquillista, tiene una muy buena relación con Ángela. Oye, a ver, y entonces se van todos los medios para allá, o gran parte de los medios agarran su coche y se van para allá, ¿no? Alan, entiendo, el reportero que trabaja con María Luisa Valdez en Multimedios y Canal 6, estuvo prácticamente una noche antes, porque según él, le pasaron el pitazo. Y luego en el programa en el que estás, Joelo Farrily, con Flor Rubio, Gabo Cuevas y este... Ana Luz Salazar. Ana Luz, pero ese día ni Ana Luz ni yo estábamos. Ah, bueno, pero a ver, cuéntanos ahí tú la historia, porque tú conoces ahí más o menos, puedes conocer un poquito más la versión. Que alguien hizo un comentario, nada más para poner en contexto, que alguien hizo un comentario de que Mario Larios, ex-manager, ex-public-relacionista de Ángela Aguilar, había filtrado esa información a María Luisa Valdez. ¿Es así? Así es, eso lo hizo Carlo Uriel, que colabora con nosotros, ahí en Dulce y Picosito, y lo comentó, y de hecho detalló también que el propio Mario, a Maguicha le había pasado la información, creo que el día anterior por la noche, y aventaneando, se le había pasado el mismo día por la mañana, es decir, el miércoles por la mañana. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? ¿Que luego se enojaron? O después creo que María Luisa confrontó esta versión diciendo que a ella no le habían dado esa información a ella, como que no había sido esa información con ella. Pues mira, yo le vi un tuit a María Luisa, creo que yo lo vi hasta el viernes, no sé, hasta le di like, para que te des una idea, yo le di like, ¿no? Porque ella hablaba de que de pronto entre los compañeros, entre la fuente, hay mucha envidia, y no mencionaba nombres, al menos en el tuit que yo vi, no mencionaba nombres, no etiquetaba a nadie, pero ahí se hablaba de las envidias y de que mejor que cada quien, cada reportero se pusiera a trabajar y todo esto, y me pareció lógico, me pareció bueno el mensaje, porque eso es cierto, y también de pronto en la fuente hay mucha envidia, ¿no? Pero yo nunca me imaginé que eso lo podía estar diciendo por lo que se comentó en el programa, realmente, ¿no? No sé si a alguien le mal informó, o ella lo escuchó directamente y lo mal interpretó, o alguien hizo teléfono descompuesto, yo no lo sé, porque no he hablado directamente con mi querida Maguicha. Yo hablé con ella, de hecho para la esquina de las primicias nos hizo favor de hacer una colaboración, el día de la boda y todo eso, estaba ella manejando para allá y todo amablemente, ¿no? Se nos estampó, porque venía tomando la llamada en el carro, pero sí la sentí muy segura de la exclusiva. Ahora, mira, las fuentes ahí están, entonces todos los medios tienen derecho a tener sus propias fuentes, ¿no? Y además también Maguicha no tendría la obligación, ni ningún medio, ni ningún periodista, ni reportero, de que si tú te enteras de una información, tienes que avisarle a todo mundo, oigan, ¿qué creen? Pero nosotros no lo comentamos como reclamándole ni nada, en realidad solamente fue un comentario más que aportó mi compañero. Ajá. Ajá. Diciendo que Mario Larios había... Ahora... ¿Cómo Maguicha había obtenido su primicia? Incluso... ¿Por qué la van a preguntar por eso? Pues como ella sea, pues es su chamba. ¿Por qué o por qué no? En realidad no me pareció ningún comentario fuera de, ¿no? Extraordinario. Vaya, lo sentí como un comentario más que aportó mi compañero. Yo también creo que fue innecesario, ¿no? O sea, como violencia... Violencia innecesaria, ¿no? Este, poner en duda las cuentas... No, o sea, vaya, en el mejor de los sentidos. O sea, poner en duda la capacidad del reportero, pues las fuentes, pues las fuentes valen gorro. O sea, al final, si fue Mario Larios, no nos vamos a... Pero, o sea, ¿se te hace que diciendo quién había sido de las fuentes se pone en duda la capacidad del reportero? No, yo creo que no es... O sea, yo no tendría que hacer un juicio sobre el trabajo de los compañeros de entrada, ¿no? O sea, yo creo que cada quien se rasca con sus propias uñas. Y la verdad, yo se lo dije a María Luisa al aire en Esquiena de las Primicias, miércoles 7 de la noche en Vandamax. O sea, que hay que celebrar que la gente tiene... O sea, que la prensa de espectáculos, hoy por hoy, en un momento tan complejo, alcanza estas notas. ¿No? Las exclusivas son de quienes las trabajan. Entonces, yo creo, para mí, creo que el síntoma tendría que ser mucho más propositivo en el sentido estricto de que si alguien lo logró, pues qué fregón y qué buena onda y felicidades. Pero así lo hicimos nosotros. Ajá, ah, ok. O sea, no estuve cedida, pues es que es lo que no entendemos. A ver, hay que... Realmente. Vamos a preguntar. ¿Deberíamos de? A ver. ¿Por qué no le invitamos al Zoom aquí? Déjame, le mando un mensaje para que nos diga, a ver, a ver si no está ocupada, porque creo que trae novio nuevo. Ándale. Bueno, se estaba divorciando. Por eso, por lo mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, sintetizando, al final ellos lograron esta exclusiva y lo hicieron maravillosamente bien. Claro, claro. ¿No? Este... Y fueron los primeros y durante muchas horas los únicos que estaban ahí. Pero le dieron la vuelta a todos, o sea, de repente... Sí, claro. A mí me dio mucho gusto ver ese movimiento, así de que acaban de decir que Ángel Aguilar se va a casar hoy. ¿Quién dice? Alguien. Y nadie aceptaba que María Luisa lo había hecho, ¿no? Y después ya te dicen, no, pues es que María Luisa ya está allá, o Alan ya está allá. Y dices, ah, pues qué padre, o sea, hoy por hoy es tan complicado conseguir este tipo de notas porque no hay presupuestos, porque si tú quieres mandar a alguien, tienes que hacer todo un papeleo para que la gente vaya y para que trate de construir algo. O sea, es un relajo, ¿no? O sea, no es tan... Ya no es como antes, ¿no? No. Sí, no, no. Y bueno, pues afuera del recinto donde se casaron estos dos tórtolos, estaban todos los reporteros a la expectativa de ver alguien o algún movimiento. Hay que reconocer la labor de la wedding planner, ¿no? Que lo hizo muy bien y que lo hizo de volada, ¿no? Y luego empezaron a circular las fotos familiares. Entonces, cuando finalmente no da... Y yo creo que lo que tendríamos que recalcar aquí, salvo lo que ustedes digan, es la reacción de crisis mediática que tienen, porque no saben manejar sus medios. O sea, hay tanta soberbia y la soberbia natural que tiene Pepe que le importan los medios a medias. Y creo que al final debió haber, así como tuvieron una wedding planner, debieron haber tenido una estrategia de medios para saber cómo tratar el tema, por dónde dar la vuelta y circular las fotos incluso lo más temprano posible para decir a las seis de la tarde ya se casaron, ¿no? Entiendo que se casaron a las ocho, de acuerdo a la información que yo tuve de María Luisa. Pero pues al final, todos están quedando mal. Hay una violencia tremenda en contra de Ángela, ¿no? Sí, sí, sí. Todos están deseando que truene, ¿no? Ella. Por lo menos en redes sociales está afunadísima. Sí, le están pegando con todo. Y Nodal, pues es un macho, ¿no? Sí, con otro aspecto más. Se salió con la suya, Análago. Exacto. Pues sí, literal, están mencionando mucho igual lo que son memes y obviamente las redes que te pegan con todo. De típico, Ángela Aguilar se casó con todo un mexicano que acaba de dejar a su esposa y a su niña por casarse con alguien más. Entonces también yo creo que lo que tú dices hubieran cubierto esa parte como la waiting planner para que no... Obviamente hate siempre va a haber, pero que hubieran cubierto ciertas partes para ayudarles que fuera una parte positiva. Sería lo justo, Joel. Ahí está, Joel. ¿Todavía está ahí? Ay, perdón, tenía el micrófono silenciado. Gracias. Ya muy bien que estabas hablando con... No, yo... Sí, creo que... Sí, creo que tenemos que hacer una gran reflexión después de esto de lo que estamos haciendo mal porque no es posible que, ok, a Ángela esté prácticamente crucificada, ¿sí? O poco menos que crucificada y a Nodal pues mucha gente hasta le aplaude, ¿no? Pues sí. O al menos le justifica. Ahora, ¿tú crees que realmente a Ángela le importa? Yo creo que le viene valiendo un bledo, ¿no? O sea, yo creo que realmente la tiene sin cuidado. No sé si sea porque así la han educado o qué, pero a mí me da la impresión de que... Pues ahí es mucho de que digan lo que quieran decir, a mí me valen madres, ¿no? Bueno, pues sí, pero cuando necesite regresar a vender boletos... Ahí va a ser lo bueno. A ver los recintos semillenos, ahí es donde viene el golpe fuerte, ¿no? El ego es canijo y ellos ahorita están disfrutando su historia de amor. Se dieron cuenta que el mensaje que mandó Pepe Aguilar al día siguiente fue muy similar al que dio Ángel Aguilar anteriormente aceptando esta relación donde decía... Bueno, con la revista Quién, en donde decía... Bueno, pues déjenos, tranquilos, déjenos equivocarnos porque estamos chavos. Sí. No, dejó la misma salida que le dio Pepe. Producto, o lo que quiere decir que quien está manejando la imagen es Pepe. Pues no tienen un peor asesor de imagen, ¿no? O sea, digo, como papá debe ser muy fuerte también. Sí, tú no quieres que tú... O sea, tú quieres que tu princesa caiga en manos reales, ¿no? En manos que la cuiden, que le den lo mismo o más. Yo creo que le den más de lo que como papá le puedes dar, ¿no? Y bueno, pues el amor es ciego y ella decidió caer con Nodal. Y la justificación que da Pepe, pues es... Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo cuando éramos adolescentes, a Neliz y a mí. Y es la manera de justificarlos y calma. Pero yo creo que él no se ha dado cuenta de la dimensión del tema, ¿no? Claro. Ahora, dicen que siempre el hijo busca el patrón de la mamá y la hija el patrón del papá, ¿no? Normalmente. Ahora, si te das cuenta siempre en cualquier entrevista, en cualquier intento de comunicado de vía redes sociales, no lleva dos minutos, Ángela, dando una declaración, cuando Pepe ya se metió a interrumpir y a dar la suya. Sí. Entonces, como que tampoco los ha dejado ser. Y en esta situación... Muy a la doña Florinda con don Roberto. Sí, 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 sí. Y entonces, en esta ocasión, pues sí, o sea, ya se ha vuelto no solamente que no ha dejado, pues, volar, dejar volar a su hija en ese aspecto, sino que también yo creo que a Nodal ya lo tiene muy... De que, a ver, brother, tú no hablas aquí hasta que yo te dé la autorización. Pero en Nodal y su independencia y su papá, su papá iba con un color azul chiclamino, ¿no?, de traje muy particular. Esa foto que se toma en toda la familia, que después fue un meme and allowed de los Adams, ¿no? Oye, tremendo. No, 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 a mí me dio mucha risa. También la última que dijo Ángela Aguilar, donde después del decir el... Ay, mamá, a una que dice, yo gané. Entonces, ahorita en esa parte está funiadísima, funadísima, perdón, diciendo, no, mamita, o sea, tú no ganaste, el que se lo queda pierde. O sea, de verdad, no tienen idea de la magnitud de... No hablo de hey, pero de lo duro que le están pegando en esa parte. Sí. Y es lo que dicen. Igual la actitud ahorita es de, me vale, yo estoy viviendo mi historia de amor. El tema es que cuando se despierte, ahí va a ser el golpe. Y esperemos que les vaya muy bien, ¿no? O sea, las mayores bendiciones. Pero sí también hay que ver esa parte de decir, bueno, o poder arreglar un poco la... ¿Cómo se dice? La imagen. Limpiar un poco la imagen de Ángela, porque es como ustedes dicen, todo se lo están cargando a ella. ¿Y no da el qué? Sí. Ahora, este... Los captaron después en Los Cabos, donde estaban ahí... En un yate. Vacacionando en un yate. No hay... A mí me mandaron una foto, una chava que andaba por allá. Y no hay, este... Como... No se ve como que hay embarazo, ¿no? No. Todavía no. No. Es que ahora ya le estamos buscando la pancita, por supuesto. Sí. Oye, qué presión tan horrible, la verdad. Sí. Y es más, yo... A mí hasta me da la impresión que ni siquiera están de luna de miel. Y esas fotos en el yate, además, se quedan de ser de las que luego tienen la gente como de stock, así como para luego las publicó. No, pero aquí sí están, mira. De hecho, los dos tienen la misma gorra. De una M. O de qué será tú, este, Sebastián, que es bueno para las marcas, no sé. Pero, este... Ahí estaban. Esa foto la tenemos aquí. La estamos viendo, donde están... Pues hay una chica ahí en medio. Y están ellos a todo dar, con sus pantuflas ahí, este... Con sus chanclas. La onicomicosis ahí saliendo a todo lo que da. Y este... ¿Y la del medio quién es? Y muy relajado. Pues una de las chicas que estaba por ahí que me dijo, mira, acabo de encontrar a Nodal. Yo, bueno, a ver. Y este... Está muy bueno. Mira, no sé si sea marca la gorra, pero están muy buchonas, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen una... Como una A y una M. No sé qué marca sea. Ahorita vamos a... Déjame escanearlo. Este... Y ahí está Nodal con sus... Con sus bermuditas. Oigan, ¿y qué opinan...? Tiene todas las piernas. ¿Qué opinan ahí del tatuaje que se hizo... Ángela? Ángela Aguilar. Ajá. ¿En dónde? En la mano. Donde tiene el... Donde está el anillo. Ajá. Ahí es una C y una M. Pero ya, pero que eso lo iba a cambiar, ¿sí es cierto? O eso es puro chisme. No, no. Lo que se había puesto estrellitas, ¿no? Como que le había agregado unas estrellitas. Sí. Que a lo mejor no le gustó. Sí, pero le gustó mucho. ¿Fue el que se hizo en Italia o...? Ajá. Ajá. Ah, es una New Era de Nueva York, dice aquí. O sea, un equipo de... No es de Nueva York. Ahorita lo estoy buscando. Pues el tatuaje... Pues los tatuajes son tatuajes, ¿no? Hay que ver que no se los quiten. Ahora, Cristian está todo tatuado igual que Pepe. Pepe ya está mostrando los brazos. Bueno, también en lo de... Este Karim Leónimo que fuera de saco, ¿no? Que hace un calor ahí fuertísimo. Claro. Pero ahí apareció ya mostrando los brazos y este... Yo no sé. Yo espero de todo corazón que duren. Lo dudo. Yo también lo dudo. Hijo, qué mala onda. Pero a ver, ¿tú crees que no duren? ¿Que porque Nodal no va a aguantar pintarle el cuerno? ¿O porque ella se va a llartar? ¿Quién será el que termine la relación? Ay, no sé. Yo creo que él... O sea, él tiene un patrón ya. Él se enamora muy rápido. Dos años más o menos es lo que dura el amor. Y luego... Bye. Qué mala. Ya le pasó con Fernanda, que fue la que estuvo antes de Belinda. Luego Belinda. Luego Casu. Y siempre han sido dos años, ¿eh? Eres una mala persona, Joel. En lugar de que el amor triunfé. No, no. El amor triunfará seguramente, pero no, Ángela. O sea, qué lástima. Ojalá, ojalá que esta vez sea diferente. Sí. Pero el antecedente de Nodal no es precisamente ser más estable emocionalmente hablando, ¿no? Ahora, es una cosa, ¿eh? Perdón. Adelante. No, no. Fíjense que yo lo veo de una manera diferente esta vez. A ver. Pero, ¿por qué? Sí lleva un patrón, de eso no cabe duda. Pero si se dan cuenta, obviamente Ángela es más chica. Ángela la siento nueva en muchas cuestiones. Y probablemente, dice, piensa mal y acertarás, ¿verdad? Nodal utilice esas entradas. Pues obviamente son cosas nuevas para ella, cosas diferentes. Igual ahí podría ser que dure un poquito más, por eso. Pero de que se va a repetir lo más seguro, el mismo patrón, o peor, se va a hacer. Pero siento que sí va a durar un poco más de tiempo, porque pues todo del lado de ella es, perdón, sí, nuevo. Eso sí. Yo así lo veo. En esta etapa que está viviendo, que se sale de su casa, que se encuentra el novio, que va a empezar a vivir experiencias nuevas, pues ella va a aguantar vara. Claro. Ahora, otra cosa también muy importante, ¿eh? Que Nodal, todas las novedades que ha tenido, parejas o lo que sea, ha tenido, pues unos suegros bastante tranquilos. Aquí tiene un suegro que sí, es de que no lo quiere agarrar enojado, ¿eh? No lo quiere agarrar enojado, porque si lo agarra un día enojado, ¿te imaginas como suegro? ¿Ya vieron cómo es como suegro Adal Ramones? No sé si lo veo. Sí, pero ¿sabes qué? Se me hizo súper falso ese video, ¿eh? Oh, que todo se te hace falso. No, a ver. Voda falsa Adal Ramones, falso. ¿Ese video está más armado? No, hombre, armadísimo el de Adal Ramones. A ver, pero denle un texto porque yo no sé qué amas. Vamos cerrando el tema de Cristian Nodal. Yo tampoco, contexto, por favor. Cerramos el tema de este Cristian Nodal y Ángela. Del 1 al 10, no, bueno, Joel, ¿cuál es tu predicción alrededor de esta pareja? Ok, ahorita van a estar muy a gusto, muy enamorados, luna de miel. Yo creo que un rato, no sé si un año, vendrá bebé. Yo sí creo que va a venir un bebé. ¿Cómo crees? Sí. Y, pues, dejen que pasen dos años y vemos ya lo que pasa, ¿sí? Hablamos de esto en 2026. O sea, no hay predicción. No le saques, Joel, ya te dije. Ay, en dos años hablamos. Eso no es una predicción. No, es que no quiero decirlo, pero me estás forzando a decirlo, ¿verdad? Esto no va a durar hasta 2026. Yo creo que en 2025, finales, puede ser que adiós. Qué mala persona eres, Joel, la verdad. Lo siento, perdón, tú querías que fuera mala persona, tú me has obligado a esto. Artísticamente, ¿cómo los ves? Te digo, a él lo veo muy hacia arriba. Yo creo que ahorita lo que le queda de este año y 2025 para él van a ser súper importantes, ¿sí? Va a expandirse a nivel intercontinental. Creo que va a empezar a producir. También siento que en cualquier momento va a dar ese salto con otros artistas, con gente muy nueva, muy alternativa. Y creo que se puede anotar un 10 en eso. Y a ella, yo creo que este tema del matrimonio, del amor, le puede ayudar mucho para interpretar mejor. Ella es una muy buena intérprete, pero todavía evidentemente inmadura, ¿no? Muy niña para muchas cosas, porque además siempre ha sido la princesa de papá. Yo creo que acá... Cuando canta la Llorona, por ejemplo, cuando la interpreta lo hace bien. Es maravillosa. Sí, sí, por supuesto. Pero yo creo que acá viene ya otro tipo de madurez artística. Para ella le va a favorecer toda esta experiencia. Bueno, muy bien. Ya dijo Sebastián de Villafranca que no cree en ellos. Pero espérame, ¿eh? Quiero agregar algo. A ver. Yo lo que sí te puedo decir es que le va a tener mucho miedo Nodal al suegro. Mucho, mucho miedo. Se me hace que sí Nodal va a tener que ceder muchísimo. Si no es que termina ya siendo parte del show del jaripeo. Él también, ¿no? Y Ángela no creo que artísticamente vaya a hacer mucho show sola. Si no es con el jaripeo, pero sola no la veo. Y pues bajo escopeta no hay engaño. Entonces, no creo que... Yo creo que Nodal sí la va a pensar dos veces antes de hacer alguna estupidez. Analao, ¿qué consejo le mandarías a Ángela Aguilar? Yo le mandaría el consejo de que se ponga muy buza porque él ya tiene un historial. Una, yo no digo que viva su cuento ahorita de hadas y de amor y qué padre. Que lo disfruten mucho. Pero que tenga cuidado. Al final de cuentas, si no funciona, va a adquirir una experiencia tremenda. Tremenda es tremenda. Y pues esperemos que aprenda de ello. Y eso es lo que le estoy dando. Este consejo hay que mandárselo a Ángela. Se lo está dando Analao. La voz de la experiencia está hablando. Y está diciendo que se cuide. ¿Cómo dijo? ¿Cuál fue la palabra que usó? ¿Qué he hecho ojo? ¿Qué dijiste al principio? Bueno, no sé. No, no me acuerdo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, mientras eso pasaba, estaba la casa de los famosos. Sí. En donde está mi Shanique. Y hoy, por hoy, creo que todos los que estamos aquí somos Team Shanique. Exactamente. Que además me encomendaron y le traje a Gil, de parte de Shanique, una playera que dice Team Shanique. O sea, equipo Shanique. Y pues sí. Qué amabilidad. Mira, hasta que corta una flor de su jardín de Shanique. Después de 40 años, dice. No, pero sabes que me la entregó personalmente Carlita Berman para ti. Ah, muchas gracias. Con el mensaje de que te aman. Ah, sí, también nosotros la amamos. Yo la estaba buscando para las primicias, pero creo que no van a estar en México. No sé qué van a hacer. No, fíjate que Carlita va a estar en Ámsterdam, viaja a Ámsterdam, porque me parece que dos de las hijas de Carla, o sea, de las nietas de Shanique, o sea, nietas para el lenguaje Shaniqueesco está prohibido. Nunca le digas eso. Digamos que hijas de Carlita. Hijas de Carlita se ganaron una, creo que una beca para un curso de verano de tenis, porque ya es una familia muy tenista, y entonces Carlita va a acompañarlas a este curso de verano para dejarlas ahí. Y aquí va a estar nada más Don Jorge. Don Jorge. Que ya se está convirtiendo en una celebridad también. Sí, ya es una celebridad. Oye, me impresionó mucho eso porque a Jorge no le encantaba esto, ¿no? No, no, no. Él prefería como que el perfil bajo. Oye, pero no sé, ahorita que lo comentas, no sé si tuviste chance de ayer ver cómo René Franco y Sofía, niño de Rivera, se lo querían como, digo, Sofía Rivera Torres, se lo querían como callar. Y el señor, aunque no le guste, pues imagínate, teniendo de esposa a Shanique, teniendo a Carlita de hija, a cinco nietas y a la suegra que en su momento también estaba muy al pendiente de todo, pues tiene todas las herramientas para saber contestar cualquier cosa. Ha desarrollado métodos. Muy buenos métodos. Y por más que le hacían preguntas complicadas, pues se las sabía contestar, ¿eh? Pero un tipazo, ¿eh? Tipazo. Jorge, de toda la vida, ¿eh? Siempre un cuate respetuoso. Sí. Que sea mantenido, como bien dice Joel, Sebastián, de bajo perfil. Pero aún así que está en las reuniones apoyando a Shanique. Sí. Es una pareja bien particular, la verdad. Uy. Pero la verdad es que sí, creo que vale la pena el reconocimiento de aguantar. Primero aguantar a Shanique, ¿no? Eso ya merece un premio. Sí, sí. Y luego sacar adelante a su familia. Ellos han tenido, pudieran parecer que tuvieron condiciones bollantes, ¿no? Económicas, pero después tuvieron sus resbalones y fueron reconstruyendo. La pérdida de su hijo. Eso que también fue terrible. De Daniel. Entonces creo que tienen muchos elementos para, pues, qué presumir y qué cuidar como familia. Y como lo dije en este espacio la semana pasada, a mí me da mucho gusto que Shanique esté prácticamente inmersa en esto, que es su máximo sueño. Ya Sebastián de Villafranca dijo hace ratito, antes de entrar a grabar, que él ya ha hablado con las altas esferas para que le den un programa a Shanique porque lo merece. Y además podría ser incluso el regreso de Íntimamente Shanique. Para los que no saben o no están familiarizados de qué es Íntimamente Shanique, es un programa que Shanique tuvo hace muchos años. ¿En los noventas? Hace treinta años. Yo ni había nacido cuando tenían ese programa. Imagínate. Y Shanique, pues, hacía preguntas sumamente fuertes, ¿no? Estas preguntas que hoy en día como que la gente dice, wow, lo que preguntan en los canales de YouTube y todo esto, pues esta forma de entrevistar, pues, fue de hace muchos años que realmente Shanique como que empezó con esto, ¿no? Siempre hubo un... ¿Cómo lo diré? O sea, lo hago con todo el cariño del mundo, pero siempre fue muy... ¿Cómo fue la palabra? Siempre fue muy abierta en las preguntas, o sea, imprudente. Exacto. Ella es imprudente. Y se reconoce como tal, ella dice, yo soy imprudente, ¿no? Sí. Y este estilo, pues, le ha dado como una... Se está reviviendo, pero además hay generaciones que no la conocían. Y hoy por hoy, en la casa de los famosos, Shanique es un referente del espectáculo en México. Entonces, cuando ella dice, es que yo entrevisto mujeres porque yo quiero saber su vida, esto lo dice en serio. O sea, ese comentario no te lo dice porque quiera ganar a adeptos, ¿no? Ella te dice, pues, yo quiero saber de ellos porque hay una... Vi un pasaje ahí, vi una escena, un clip, no sé con quién hablaba y decía que hablaba mucho de la soledad de las actrices y de las famosas. Y decía, yo he entrevistado a muchas famosas y el común denominador es que están súper solas, ¿no? Súper, y son súper introvertidas todas, si te das cuenta. Y seguras, ¿no? Sí, muy seguras. Y entonces, obviamente, este es el reflejo de lo que Shanique ha construido. Desde que hacía una sección de toros y toreros en el esto, a las fechas. En el esto, sí. Te estoy hablando de hace 40 años o tal vez un poco más, ¿no? Y creo que al final está reivindicando un poquito a los periodistas de espectáculos porque ya no son chismólogos. O sea, no es lo que hace Pablo Chagra o no es lo que pudiera hacer cualquier otro actual, ¿no? Este, digo, muy respetable lo que hacen, pero ven el chismecito como verbo. Exacto. Y no lo ven como oficio, ¿no? Y esto es lo que ha hecho Shanique de reivindicar. Ahora que salió nominada, yo sí, o sea, yo sé que Shanique se va a quedar mucho tiempo ahí porque además es la única que da la show. Sí, además es una cosa, ¿eh? Que si tú analizas cualquier otro periodista de la generación de Shanique... Ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. Pero además, si tú dijeras, ok, de esa más o menos como generación de Shanique, vete un poquito más para acá, más jóvenes. Si no tuvieran esta peculiaridad de ser tan irreverentes y tan inoportunos en ciertos comentarios, a lo mejor no causarían esa gracia. Si tú meterías a un Pepe Llorigel, a un René Franco, a una Patti Chapoy, no tendrían esa gracia. A ver, de la generación de Shanique, Patti. Ni Flor, ¿eh? Flor es más joven. No, Flor es más joven. O sea, Flor era reportera de Teleguía cuando Shanique ya era columnista de Teleguía. Claro. Y llevaba un rato ya como columnista. O sea, no hay... O sea, toda esa generación... Shanique es de la generación de mi papá. No, o sea, de esa época. O sea, ella iba a ese tipo de... A los eventos de Lampried y... O sea, es de esa generación. Que se ve perfecta y que se ve que esos años no han pasado. No, pero es de esa generación. Es de 80s, 90s de periodismo. Tuvo columnas en la Organización Editorial Mexicana. Creo que todavía las tiene. Todavía. Tuvo columnas en Ovaciones antes de ser Organización Editorial Mexicana. Pero no ha perdido el oficio. Y eso está bien padre. Yo la ubico perfectamente bien, Gil. Ahí en Fórmula, por ejemplo, en la vieja Fórmula de Universidad. Luego me acuerdo que ella salía de su programa y andaba con una grabadora. Y entonces de pronto estaba ahí en el pasillo esperando a alguna artista y le decía, Oye, me hace una entrevista para mi columna de TV Notas, ¿no? Y se ponía a entrevistarla con su grabadorcita. Yo creo que ahora ya lo hace con el teléfono, ¿no? Pero ahí está el oficio. No, también con grabadorcita, ¿eh? También. Fíjate. Sí, sí, sí. Fíjate. O sea, siempre ha sido, como tú dices bien, Joel, latinadamente, el tema del oficio por delante. Y eso está reivindicando y eso está padrísimo. No sé si hay opción de que tuviera un programa saliendo. Porque, obviamente, vamos en la segunda semana en la Casa de los Famosos. Entonces todavía no sabemos hasta dónde va a llegar el fenómeno. O sea, hoy por hoy ella le está dando mantenimiento a un fenómeno. Pero, pues, estamos hablando de una situación todavía muy pronto para poder determinar si ya está o no está en la mira. O sea, es como este cuate, el de Monterrey, como el que hace el Marcelo, ¿no? Marcelo, Marcelo. Adrián Marcelo. Entonces es como también decir, yo a Adrián Marcelo sí lo veo en un late night show, por ejemplo, aquí en Televisa. Pero no hay que olvidar que el proyecto no es directamente Televisa. Es Televisa Univisión VIX. Entonces, no sé si por ahí vaya a haber algún tema. ¿Por qué están ahorita valorando el tema de audiencia en la televisión abierta? Ahí les van las cifras. Nada más porque ando de buen humor. A ver. Pero esto fue... Ahí voy, buscándolo nomás. Creo que bajaron, ¿eh? Esto fue de este domingo 28 de julio. Domingo 28 de julio. La exposición de Paola Durante, sí. Mi Pequeño Gran Hombre fue una película que pusieron a las 5 de la tarde y luego pusieron Tú Crees, que es este... ¿Tú Crees? Ajá, de comedia. El sitcom de... De Ortiz de Pinedo. De Ortiz de Pinedo. Tú Crees tuvo 1.132.000. Y luego Vecinos, 1.600.000. Y luego La Casa de los Famosos, 2.593.000. 2.593.000. Bajó un poquito, sí. Entonces, este... Creo que ahí no le fue tan bien. No sube la audiencia. Hay picos altos. Pero no llegan a los 3 millones. ¿Cuál fue su máximo? 2.803.000. Hay un máximo a las 22.40 de 3.118.000. Pero después se cae. Sí, seguramente cuando ya dicen quién abandona La Casa, pues ya la gente dice, pues ya que le sigo viendo. Sí, ahí se cae y entregan a La Jugada del Verano 2.453.000. Entonces, este... Pues no es una gran audiencia. Todavía no es la audiencia del fenómeno. Pero, frente al 1.235.000 de La Academia, pues otra vez les metió un doblete. Que ahora sí ya estrenó Andrés Tobar de productor, ¿verdad? Sí, caray. O sea, mira qué suerte tienen la gente que no hace nada. Se casó con Maite Perrón y eso es tener suerte. Ve, nada más. Y ahorita ya le dieron La Academia para que termine de hundirla. La Academia... No se ha nacido. Tuvo como programa anterior Coco, esta película de Disney. ¿De Disney o de Pixar? De Disney. Disney, sí. Que él entregó con 2.022.000. Entró a la Academia y se cayó a 1.558.000. Y luego fue avanzando el horario, el tiempo. Y a las 8 de la noche con 20 minutos estaban en 1.327.000. Y luego a las 8.49.000 tenían 1.177.000. Y luego a las 9 de la noche tenían 1.300.000. Y así, en picada, hasta las 9 y media, 1.296.000. Y luego 1.300.000 a las 10 para las 10 de la noche. Creo que es un programa larguísimo y eso le va a afectar terriblemente. Porque entregó en 1.091.000 y hubo etapas de 900.000. 930.000. Es un programa muy largo. Producir... La Academia necesita un productor de de veras. Y Andrés Tobar no es un productor de de veras. ¿A quién pondrías? No lo sé. Pero la Academia es compleja porque tú tienes que tener visión musical, por ejemplo. Saber cómo vas a poner los musicales. Qué vas a poner entre cada musical. Qué debate va a detonar entre musical y musical. ¿Quién de los que están alrededor del tema tienen suficientes historias para hacer el reality? No es fácil. No quiero decir que en este momento yo siento que agarraron frío a Andrés Tobar y le dieron un Ferrari que está parchado por dentro. Porque no necesariamente el casting que tiene es un buen casting. Pues sí. Ahora acuérdate de mí, eh. Andrés Tobar va para... Venga la alegría en algún momento. Te apuesto en lo que quieras. No creo, eh. Híjole. No creo. No lo sé. Ni yo. Yo tampoco. No sé, Joel. Tú también eres pro Andrés Tobar. Sí, yo tampoco. A ver, yo creo que más allá de Andrés Tobar o del que ustedes quieran que pongan ahí. No, ¿quiénes? Yo no quiero. Yo creo que un gran problema de la academia se llama Jaime Camil. Jaime es una figura importante del espectáculo, sí. Pero para empezar, a mí nunca se me ha hecho un gran conductor. Ni gran actor. Siempre se me ha hecho un Jaime Camil que siempre está en Jaime Camil. Exacto, claro. Siempre es lo mismo. Sí. Acá sí lo hizo mejor en el segundo que en el primero porque me aventé los dos programas y sí vi un pequeño avance en Jaime, pero intenta ser comediante, se ríe de cosas que solamente él sabe de qué se está riendo porque nadie más. No le entendemos, no sabemos por qué ríe Jaime Camil de pronto. Y Marco Antonio Regil también le entiende a sus chistes. ¿A quién, Camil? A Camil. Qué bueno que ya haya alguien que entienda. Sí, pues ya tiene un gran avance. Ya si Marco Antonio Regil le entendió. Entonces yo creo que mientras Jaime Camil esté ahí, esa cosa, esto no va a avanzar. O sea, no vamos a pasar del millón trescientos mil. ¿Tú crees que Andrés Tobar tiene el peso para producir la academia, Joel? Yo creo que para que produzca la academia tienes que tener gran experiencia en show en vivo. O sea, en programa en vivo que te implique musicales, mucho movimiento en el escenario. Sí, pues unos galinos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero de Azteca, o sea, mira, la verdad es que aquí te das cuenta qué falta hace Magda. O sea, porque Magda al final lo que tenía era esta hambre por hacer el reality de meterle más carnita. Digo, hubo excesos tremendos, ¿no? Que al final después trató de reivindicarlos, pero ahí falta alguien que tenga carnita y que tenga visión. Es todo un tema. A ver, la estrategia que en su momento Martín Luna tenía con la academia, y esto no quiero que sea despectivo con Tobar. O sea, sí quisiera que quedara muy claro que no tengo ningún rollo en contra de él y por qué creo que él no tiene la capacidad para producirlo. Porque es un todo. La estrategia que había se llamaba matraqueo. Entonces, es decir, empezaba la matraca a sonar desde en la mañana en Venga la Alegría y luego llegaba ventaneando y luego si tenían necesidad de buscar a quien corresponda un espacio, lo hacían. Lo metían en hechos, ¿te acuerdas? Y así iba bajando la euforia, o sea, el matraqueo iba bajando el horario, o sea, desde la mañana hasta en la noche hasta empujarlo al sábado. Y empezaba una campaña de promoción muy fuerte prácticamente desde el martes, miércoles de cada semana para llegar al domingo muy sólidos, vendiendo siempre sorpresas. Y entonces decían, hoy va a estar Marta Sánchez, ¿no? En la época de Romagnoli, por ejemplo, que le invertían a los artistas muchísimo. Decían, este va a ser el esquema. Y hoy por hoy, a pesar de que trataban de hacer matraqueo, pues el programa no funcionaba porque no lo calentaron lo suficiente. Azteca tiene una debilidad que yo nunca he entendido, que es la misma que en su momento tiene imagen. Bien, me refiero a la Azteca concretamente. Es apostarle a las grandes estrellas de afuera sin valorar a las que tiene adentro. Porque no hay que olvidar, o sea, Joel, a ti y a mí nos tocó ir a reportar a la primera academia. Yo era un niño, tú me llevabas de la mano. Claro, claro. Y la primera academia tenía una promoción brutal todo el día. Y además, adentro, tú tenías a personajes que eran afines a Azteca. Y entonces, conforme iba creciendo, tú te ibas encontrando con eso. Conforme iba avanzando el programa, o sea, era la primera academia, la segunda y la tercera, te ibas encontrando con personajes de Azteca. Había identidad, pues. Ahora no la hay. Para empezar, había un conductor que había nacido en las filas de Azteca con Tecache, que era Alantache. Justo. Para empezar. Sí, sí, sí. Y eso le daba justamente esa identidad. Ya después llegaron otros conductores. Creo que, no sé si fue Magda la que llevó a Rafa Araneda al programa. En algún momento estuvo Fernando, ¿no? Del Solar. Sí, Fernando. Y luego estuvo también. Eduardo Convivi. Justo. Iggy también estuvo. Bisoño también hizo una creación. Darcelata también. Sí. Y había esa preocupación por llevar a estos personajes. Recuerdo que en los conciertos, todas las semanas había invitados que pertenecían al talento Azteca, ¿no? Mandaban traer que si a alguien de espectáculos, que si a alguien de noticieros, que si a los que estaban en la novela. Y bueno, todo el tiempo veías tú a talento Azteca flotando alrededor de lo que era la academia. Claro. Es que además los ponían, además, como parte de la escenografía. Porque estaban como en el público, pero cuando paneaban la cámara, con los críticos, atrás estaba todo el elenco de Azteca. Estaban los de deporte, los de espectáculos, los de novelas, los de todo el mundo. Y tenía que ir por obligación. Sí, sí, sí. Era llamado. Sí, era llamado. Era llamado, claro. Entonces, creo que... Yo creo que el gran problema es ese. O sea, le falta identidad. Y Jaime Camil no la tiene. Aunque Camil pudiera haber empezado en Azteca hace mil años con este late night show. Qué nochecita. Ajá. Este, pues ya ha pasado. Hay una brecha generacional tremenda que ya no lo recuerdan, ¿no? No, pero igual, o sea, vuelvo a lo mismo. Lo que decíamos la semana pasada y ahorita también lo repite Joel. O sea, es que Jaime Camil es el mismo en cualquier personaje, en cualquier conducción, en cualquier todo, hasta en su canal de YouTube, no cambia. Entonces, pues no te da ninguna sensación así como de, pues de algo inesperado o algo divertido o algo que cambie, ¿no? Ahora, yo veo bien difícil que se restablezcan, ¿eh? Sí. Y además te digo una cosa, que el sonido sigue estando pésimo. No sé si escucharon, yo estaba escuchando la repetición y este, y me daba como que de repente la impresión de que el audio de los cantantes, este, de que el audio de los cantantes como que estaba muy seca. No sé si le faltaba un poquito como que de delay a los micrófonos, un poquito de reverb, un poquito de efectito para que no se escuchara tan seco. Es que eso también se ve, o sea, se ve cómo se escucha, cómo se tiene que escuchar adentro del foro, este, cómo se tiene que escuchar en la transmisión, o sea, creo que al final es, es un todo. Es un todo y es un rollo. Exacto. No sé si Tobar lo vaya a hacer, a lo mejor lo irá ajustando, pero no sé si el tiempo también le permita ir enderezando el barco. Tienen encima en contra todo eso, entonces, pues no lo sé, a ver, en qué acaba el asunto. Por ejemplo, siento que, por ejemplo, la imagen tan agresiva de López Gavito en el primer programa también rompe un poquito con lo que la gente quiere ver, ¿no? No, deja tú López Gavito, Héctor Martínez. ¿Qué onda con él? Le ha puesto una regañiza a su salud, ¿no? Sí. Vaya, de maestro, esos que teníamos antes que te deban reglazos, nada más le faltó sacar la regla. No, y hasta, ¿sabes qué? O sea, físicamente puede ser una cuestión realmente hasta legal, porque te das cuenta como hasta luego les pega en la cabeza, o sea, como que los toquetea, o sea, les hace así como... ¿Los toca? Los toca, así como por casi, casi de edad. Es más, un zape sería más amable de su parte. No, ¿en serio? Y eso sí puede ser una cuestión que se puede meter en un problema muy grave. Yo no sé si está entrando en un personaje para que sean disqueinteresantes las emisiones de lo que sucede dentro de la escuela, de la academia. ¿O qué? No sé. Hola, hola. Ahí está Carlos H. Mendoza. ¿Qué opinas de la academia? Pues yo que soy de la generación que un maestro me ponía con una llanta en medio del patio si hablaba en clase. Está bien, güey. Canta repinche. Es decirles de las reglazas en las uñas, güey, para que canten bonito. No, pero no, ya no. Eso me ayuda a ser, ah, güey, ya. ¿No? Pero se supone que esto ya no tendría que pasar, ¿no? Oye, ¿y quién dijo, Joel, lo de los 12 millones que le paga, que le tendría que pagar el crisis anodal a Ángel Aguilar como penalización? ¿Tú sabes? Viene del diario de New York. Ya sabes, de este grupo de amigos que tienen también el de Los Ángeles y otros allá. De ahí viene la nota, sí. Uy, no. Yo tengo mis dudas, bastantes, respecto a la veracidad de esa información. Y 12 millones de dólares es un chorro de dinero, ¿no? Pues el puro contrato de Nodal con Universal Legends de 25. ¿Es la mitad por echarse un brinquillo? Oh, qué caro. ¿Pero dijiste 2 o 12? 12. 12. Ah, 12. 12 millones. No, ¿quién firma eso, güey? No sé, pues dice que viene el día de New York. Además, exactamente, por muy enamorado que esté en Nodal, no va a firmar una deuda de 12 millones, ¿no? Le vamos a dar una tarjeta de crédito en la que usted puede gastarse 12 millones de dólares, pero los tiene que pagar al mes siguiente. Exacto. Porque imagínate que te gustan a Matajari, a que te convencen. Sí, no, no, no. Si te convencen por 12 millones, no, 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 no. O alguien vestido como Galilea ayer, a mí me convence a los 10 minutos. Eso sí. Oye, Analao, entonces, ¿a ti te gustó la academia o no? A mí, la verdad, siento que lo que castearon no fue lo mejor. O sea, igual poco a poco no, pero he visto las otras academias y me han gustado más que esta. Esta como que, la verdad, sí la estuve viendo. La primera vez sí la vi completa, pero ya lo demás, bueno, esta vez me aburrió un poco. Bueno, no un poco, mucho. Mucho, sí, no. A ver, ¿en qué acaba el asunto? Por lo pronto ya les dimos la audiencia, están bajando los dos programas. Algo tienen que hacer alrededor de esto y ver de qué forma salvan este asunto. Ya sé. Oye, nos falta un tema que no hemos tocado, que creo que es importante. ¿Cuál? Hablando de televisión. ¿Qué les pareció la apertura de las Olimpiadas? Ah, eso, eso, ahí vamos. Joel, ¿qué opinas? Este, miren, yo vi un poquito de lo de Televisa, ¿sí? Eh, siento que esta vez, al menos en Televisa, como que hay mucho menos espectacularidad. Con la cobertura, con la propia transmisión de la inauguración. Tienen a la gran Carla Iberia, ¿sí? Que, eh, me acuerdo mucho que hizo un reportaje de la Torre Eiffel. Ah, está Daniel Litorbida allá, por ejemplo, Valeria, Balmarín, ¿no? Sí tienen mucho talento allá, pero, no sé, siento que le falta algo a la cobertura que está haciendo Televisa. No he visto la de TV Azteca, ¿sí? Ahora, dicen que la que hizo Lati en Claro, en Claro Sports, que fue muy buena. No lo sé, pero ya me han comentado tres, cuatro personas. Yo la vi. Que les gustó mucho lo que hizo Alberto. Cientos, cien mil, un millón, cientos, cientos, un millón, cientos sesenta y ocho mil. También fue la audiencia en el cinco de un programa larguísimo, de las doce veinte del día hasta, por respuestas a las tres de la tarde, hasta las tres treinta y uno de la tarde, tres treinta de la tarde. Hacer ese tipo de transmisiones es muy complicado, pero creo que no es una mala audiencia para el tipo de evento que es y para el día. Y para el canal. Ahora, yo creo que también lo que la televisión, tanto Azteca como Televisa, le han invertido menos y a la gente sí nos gusta, por lo menos a mí mucho, es más comedia. Y creo que como que yo, a mí que no soy fan de ver deportes, por ejemplo, yo sí me chutaba luego la jugada en las Olimpiadas o en los Mundiales para ver a Doña Lucha. A lo mejor ahorita Doña Lucha ya está un poquito choteada Doña Lucha, pero es que no han... Carlos H. Mendoza, quiero que conste, que conste con todo el auditorio de que hablemos de ti, que hoy Sebastián de Villafranca, primero, duda de la boda de Ángel Aguilar y de Cristiano Dala. Y segundo punto relevante, duda que los Juegos Olímpicos sean atractivos y que lo más interesante de los Juegos, confirma, es Doña Lucha. Realmente, yo creo que gracias... Bueno, yo no he visto ninguna jugada del verano, no sé cómo la hayan puesto en la noche, porque básicamente sí ya me harté de Albertanos y Wendy's y toda esa madre, me harta. Pero la cobertura ha estado bien buena. A mí la narración de Enrique Burak y Faitelson todo el día, con Daniela de Turbide y con Enrique Acevedo, me pareció buenísima. Yo no la vi el viernes en la mañana, porque uno pobre y tiene que trabajar. ¡Gazá, que estabas borracho! Pero yo trabajo borracho. Borracho funcional. Sí, yo soy borracho, yo soy alcohólicísimo funcional, pero el tema es que yo me lo eché el sábado en la mañana, en la repetición que tiene Easy ahí en el On Demand, y se me fueron las tres horas y media como agua. Me pareció un espectáculo que yo creo que no voy a ver otro igual en mi vida, de una ciudad tan grande, tan bien retratada, tan divertido, tan interesante, tan emotiva. Me pareció un gran show de televisión, que cuando uno piensa en el medio tiempo del Super Bowl, de una inauguración de unas Olimpiadas, dices, pues ¿qué nos queda? ¿Sabadazo? Yo vi las dos, yo las estaba viendo en paralelo, y les voy a describir un poquito cómo las veía. Cuando guardaban Silencio, Burak, Faitelson, me iba a Claro Video, y escuchaba a Alberto Lati. Había cosas que yo no entendía, que yo decía, bueno, ¿y por qué? O sea, la descabezada, o sea, ¿sabes? Cosas así. Y Lati dio una cátedra magistral de cuatro horas. Es que es una persona sumamente culta. No quiero decir que ni Enrique Acevedo, ni Faitelson, ni Burak no lo hicieran. A mí me sorprendió que Lati va solo, y que solo hizo un monólogo de cuatro horas perfectamente bien contado. El globo aerostático, ¿por qué lo justifican? ¿Y por qué el pebetero va así? ¿Por qué en el globo aerostático? Y luego el tema este tan controversial, Charlie, del dios Baco, ¿no? De que si era la última cena, que si no, que si la recreación. La única persona que yo pude escuchar que tenía como un mensaje mucho más claro por el conocimiento que tenía, era Lati. No quiero decir que no lo conocieran ni Burak ni nadie de ellos, pero me queda claro que tenían una especie de guión en donde iban contándole cuáles eran los escenarios y las atmósferas que había en cada uno de los eventos que iban presentando. El tema de tenerlos pregrabados y correrlos en tiempo real se me hizo sublime. O sea, Lady Gaga evidentemente no estaba en vivo, pero tenerla y presentarla y ligarla con todo fue... ¿Y no era Carmen Salinas? ¿Cómo? ¿No era Carmen Salinas? No, no era Carmen Salinas. No era Carmen Salinas. En aventurera, ¿no? Pero la verdad, el final con Celine Dion para mí fue impactante. El tema del caballo cruzando el río Sena, o sea, tenía tantos elementos que sí es un tema que es histórico y que vale la pena ver y volver a ver porque además no lo vamos a ver con los mismos ojos. Conforme vamos a ir observiendo o conociendo más la cultura, quienes no la conocían o no lo conocíamos y te vas familiarizando con cada uno de los escenarios y el por qué, esta intervención del grupo de heavy metal también fue brutal. El homenaje que hacen a las mujeres, yo creo que habla de tiempos actuales y sí, en algún momento este toquecito que le dan de reverencia a la iglesia, pues causó cierto malestar. Casualmente, el sábado tuve la oportunidad de saludar al padre José, José de Jesús allá en su iglesia, que por cierto es un museo, ahorita les cuento. No saben qué cosas tan espectaculares. Y entonces, y él sí se sintió como aludido por cierta forma en la que se tocaron algunos temas, pero creo que como dice Charlie, yo no sé si para Los Ángeles volvemos a ver un espectáculo de esta magnitud en donde prácticamente toda la ciudad te la mostraron, insisto, con pregrabados o sin pregrabados, con una fineza maravillosa, con sus excesos y con su confrontación, porque tenía que ser disruptiva también, ¿no Charlie? Y muy creativa. Sí, a mí me pareció un gran show. Lo que pasa en estas coberturas es que cuando están en los palcos de prensa, tiene un monitor donde el comité organizador va pasando como la información de qué están viendo, ¿no? Pero creo que nosotros nos tocó ver la inauguración de Italia 90 con Saludó. Yo todavía no nacía con eso. Con Saludó. Berri. Berri. Y en la de Italia 90 estaba Juan José Arriola, que también eran unas joyas que nosotros nos tocó escuchar también narraciones deportivas, de eventos así, por el Sony Alarcón y por el Mago Septién, que dices, tenían una cultura, o Fernando Marcos, que tenían una cultura, y dices, y Alberto Lati nos recuerda esos tiempos, pero ya lo raro es que él es la excepción. Y a mí se me dolió eso, darme cuenta que Alberto Lati es la excepción. Ya no hay gente así que tenga, que haya mamado a esa cultura que antes se mamaba cuando hacías el examen de locución. Sí, bueno, porque tenías este requisito indispensable de empezar, pues, con la cultura, ¿no? Además él habla como 12 idiomas. Sí, es políglota, pero es un tipo brillante y lo hizo cuatro horas. Y entonces yo le cambiaba y dices, ¿a poco está solo? Sí estaba él solo, y él estaba contando cada una de las cosas y le dio un sentido diferente y creo que puso a claro en un lugar donde no estaba. Es más, claro, no sé cuántos años lleva, tratando de estar en un lugar ahí, es... Muchos años. ...trescendental y hoy lo hizo Alberto Lati solito. No me creas mucho, creo que anoche estaba checando las estadísticas de la transmisión de Lati, creo que llevaba hasta anoche 28 de mayo, 28 de julio, 7 millones de reproducciones, la cobertura. Tiene más reproducciones que Nodal. Porque además son los que tienen los derechos digitales en México. Entonces, quien no lo vio en la mañana del viernes, a huevo lo tiene que ver con... por claro. Me parece excepcional, a mí me parece el talento de mantener cuatro horas el monólogo... Con tanta cultura, o sea, sin paja. De manera atinada, de manera atinada. Porque hay gente que se puede aventar, pero... Que hay twitcheros que se echan cuatro horas jugando Minecraft, pero... Ahí tienes a Jaime. Exacto. Oigan, y fíjense que a mí algo que sí me llamó la atención, y que yo no todavía estoy tan de acuerdo, y ahorita les voy a decir por qué, pero me parece que ahorita ya en la televisión, y esto, quieren meter tan a fuerza, tan a la de a huevo, esto de la inclusión, que ya están exagerando un poquito. ¿Por qué? Porque ya quieren meter a las personas con sobrepeso a fuerza, a los trans a fuerza, a todo mundo a fuerza. Entonces, yo creo que... y esto es una perspectiva muy personal. Pero en el momento que se deje de hacer eso, a la de a fuerza, y sea más orgánico, entonces es cuando realmente va a haber, para mí, una cuestión más inclusiva. Pero el hacerlo todo a la fuerza, creo que a veces cae un poquito exagerado. Y estoy hablando ahorita del tema de esta cuestión de las olimpiadas, dice que si fue la cena o no fue la cena. Ah, el festín del vaco, está basado en esa... Entiendo que está basado en esa obra. Exacto, pero si nos vemos en otros lados también, y regresamos tantito rápido a la casa de los famosos, el Peralta, por ejemplo, que de repente quiere hacer Wendy, y luego se le olvida hacer como que empieza a actar Machine, y otra vez como que quiere hacerse la femenina. Y aquí también volvemos a ver lo mismo, ¿no? Como que ya tanta exageración en las olimpiadas, en los realities, en las telenovelas, en las series y todo, que creo que ya estamos cayendo en una exageración, ¿no creen? ¿Tú lo sientes así, Analao? Sí, bastante. Yo de hecho iba a sacar esa parte del tema, porque a mí sí se me hace extremadamente forzado, ¿eh? Igual, o sea, hablando, ya me voy a ver bien a Tael Cano, de las gordas no me gustan, pero hablo de, dices, metes inclusión en cuestión de diversidad, pero ya también se está metiendo mucho lo que comentaban, de por ejemplo, la gente con sobrepeso. Para mí, eso no es inclusión, para mí es fomentar la obesidad, personalmente. Doy mi opinión personal. Esa es una. Y otra, yo tengo la misma opinión de que se está forzando muchísimo. Es algo que se podría dar de una manera orgánica y que estaría excelente, pero ya forzado se ve, aparte de que se ve mal, se ve como queremos todos encajar y por eso hay que meter todo eso. Entonces, para mí es como, no va. Yo coincido con Analao, pero también creo que es un tema de compensar, pero también creo que el error radica en que no saben quién es el público. Los chavitos de menos de 25 están de acuerdo y no tienen ninguna incomodidad, pero los chavitos ven realmente la inauguración de las Olimpiadas. Entonces, quienes sí los vemos mayores de 30 o 40 años que estamos acostumbrados a este gran evento, no saben a quién están hablándole. Entonces, a lo mejor el exceso puede causar molestia en su público principal. Y si hay gente que dice, yo tengo años viendo, yo vi la inauguración del 88, dicen, pues, ¿y estas jaladas qué, no? Claro. Yo creo que es un tema de público, pero a mí me pareció adecuado y son nuevos tiempos y creo que nos vamos a ir ecualizando tarde o temprano, se va a ir acomodando las cosas, porque también el mercado te va a ir diciendo. Claro, pero a lo que yo voy con esto es, por ejemplo, si yo quiero contratar a la mejor cantante, contrato a la mejor cantante, sea como sea, pero no busco a la cantante con sobrepeso o a la cantante guapísima. ¿Me explicó? Si busco a un buen DJ, pues busco al mejor DJ, no busco al DJ que tenga ciertas características o no, porque a la mejor. Y entonces ya no pude contratar al mejor vocalista o al mejor saxofonista o al mejor conductor, porque, híjole, es que ya se me acabaron mis balas para poder poner gente bonita y entonces ahora tengo que encontrar uno que a lo mejor no tenga el talento, pues está medio feo, o viceversa. Ahora tengo que poner a alguien bonito porque pues ya me gasté mis cartuchos. ¿Me explicó? Joel. Miren, yo creo que mientras el personaje en cuestión tenga un talento o un algo que decir, algo interesante que aportar, está perfecto, pero que esto sea el primer factor que ponga a esa persona ahí, ¿no? Como protagonista. Ya su orientación, su condición física, sexual, lo que ustedes quieran, eso que ya sea como parte de la circunstancia de cada persona, pero lo único que debe determinar que una persona esté o no esté, me parece, es lo que puede ofrecer, pues, ¿no? Claro. Es a lo que vamos, que sea orgánico. Sí, sí, exacto. Que seguramente servirá a estos, a estas minorías o a estos actores vulnerables que se visibilicen en estos eventos tan grandes como son los Olimpíos, por supuesto, ¿no? Sí le debe servir a estos grupos, pero eso ya es otra cosa. Es que también ya es momento de que se normalice, ¿no? Pero también siento, es que no sé, sí siento que se lastimaron muchos sentimientos con la inauguración, porque no sé si lo tomaron como una burla, decir, el dios vaco está gordísimo, ¿no? Y entonces está vestido de color morado porque representa el vino, ¿no? Y entonces, ¿por qué está morado? Pues porque está gordo, ¿no? O sea, yo sí creo que también cualquier tipo de exceso promueve, como bien decía Analao, la gordofobia. Si lo ven así, no lo normalizas, pues al final cada quien tiene el cuerpo que quiere y el que puede, ¿no? Y no es una condición que tú puedas decidir en muchos sentidos. Entonces, sí creo que se tendría que normalizar, pero yo sí creo que sí tiene que ser inclusivo. No creo que que se esté abusando. Hay lugares donde sí dicen, ay, es que lo metieron a fuerza, pero así es también. A lo mejor entra en función de nuestros propios ojos. ¿Sabes a quién siento que metieron a fuerza, por ejemplo? A Wendy, en esto que se llama, no, a Wendy, en esto que se llama Un Amor Viejo, es esta, este sketch que lo llamaron telenovela, que está haciendo con Julian Hill para la jugada. Sí. Pues, perdón, o sea, Wendy, me parece que puede ser talentosa para muchas cosas, para actuar en un sketch con Julian Hill en París, creo que no, creo que no va por ahí la cosa. Me parece muy lamentable lo que vi el otro día, o sea, cero actuación. Tema de un activo que tiene Televisa porque ganó su reality, pero, sí, seguro. Me parece que una cosa es la comunidad gay que apoyó, y la comunidad gay apoya muy cabrón a todo el mundo, a su gente la apoya mucho, pero de eso, esa comunidad gay no está viendo la jugada olímpica en las noches. Están desfasados de la realidad y están pensando en el influencer porque la gente que ve TikTok no va a ver el canal 5 con Toño de Valdés, discúlpenme, deberían, pero no lo van a ver. Entonces, tienen un desfase de la realidad de los canales, de las redes, con lo que deberían pasar en la televisión. Y yo, yo realmente, yo qué bueno que no hay, que no hay tanta comedia porque a mí ya me había hartado los albertanos, y yo creo que está muy divertido estar escuchando a Enrique Burak en las mañanas que yo hoy sí me la pasé todo el día con la tele prendida viendo eventos olímpicos. Dices, lo hacen muy bien, son talentosos los narradores, la que llevaron de natación, la que llevaron de arquería, la que llevan de box, son grandes. Y por ejemplo, la que narró Volleyball hoy con Lopuelo de la Rosa, es una mujer que origina... ella está en W Radio en las mañanas con Alicia Barquetin, con Gabriela Barquetin. Con Gabi. Es buenísima, y estoy escuchando a una mujer hablar de deportes y no me tienen que decir que es la Reymers, que es la Adalid del feminismo en el fútbol. No, es una mujer talentosísima, inteligentísima y súper divertida para escuchar Volleyball o escuchar ciclismo de montaña. Sí, es... Oigan, pregunta... Geo González, ¿no se llama? Geo González. Ah, Geo, exacto, es muy buena. Muy buena. Pregunta respecto a Televisa, la cobertura. ¿Está Antonio de Valdez en París esta vez? Creo que está aquí, ¿no? Según yo está acá, pero se me hace muy raro que no haya ido a París, ¿sabes? No sé, me extraña mucho que no esté él allá. Sí, a mí también se me hizo muy raro. Creo que también al final cayó encima de... Cayó todo el peso en Enrique Burak, pero creo que también les permite brillar a los dos, ¿no? Totalmente. Enrique Burak está con un brillo de... Porque estaba como este equipo de los tres amigos, se agarra y empieza a brillar mucho Enrique Burak, que se lo merece, y ya le empieza a dar su papel. Y a mí eso me parece increíble, porque me parece que es de lo mejor que tenemos para escuchar deportes, y no solamente un solo deporte o dos deportes, fútbol, en cambio y béisbol. Enrique Burak te puede hablar de básquetbol, te puede hablar de natación, te puede hablar de atletismo de manera increíble. Yo soy muy contento de que yo sí... Yo en serio, yo decía... Yo me acuerdo mucho de la cobertura de Seúl, que la grabé en VHS, la de Barcelona, que también la tengo en VHS grabada, y creo que desde entonces no me emocionaba tanto y en gran parte fue por la inauguración, que me dio este mood de qué bonito que se recen esos tiempos y estoy viendo todo el tiempo posible el evento que haya, aunque sea ping-pong. Seúl es el de la porra de Pumas, el nuevo, aunque dice Seúl. O Seúl Corea. Seúl. Seúl derecho. Ah. Pues mira, yo creo que vale la pena ver, va empezando también el tema, ¿no? Hay que ver por ahí ya... Oigan, Azteca ha hecho algo, ¿alguien ha visto Azteca? No, es que no tiene derechos. Ah, uuuh. No tiene derechos, sí. Entonces, pues no tenemos derechos, pero tenemos a Jaime Camil y a Andrés Tobar, que nos salen en el programa. Y entonces ya trajeron a esos dos. Y mira lo que son las cosas, en Estados Unidos, quien no tiene los derechos es Univision, ¿no? Los que tienen son Telemundo. Pero tú, DN está transmitiendo, bueno, tienen sobre ciertas cosas, ¿no? Y en el resto del mundo, el dueño es Slim. Bueno, claro. Seguro. Claro. Este, que los están viendo en todos lados. Desde el evento anterior, entiendo que ellos habían también comprado los derechos, pero no había tanta fe, ¿no? En esos juegos. En este ya se quedó de otra forma y creo que también influyó mucho este, la inauguración. Creo que eso fue lo que despertó todo el tema. Como nos está despertando los sentimientos y las sensibilidades, Adal Ramones. Ah, ¿ya viste eso de Adal Ramones, Charlie? ¿Lo de su hija? Ajá. sí. Contexto. También, que su hija le hace una broma y le dice que se va a casar con su novio y Adal Ramones, que está haciendo grado sin que él sepa, empieza a reaccionar y empieza a reaccionar como un papá responsable y la gente le empieza a decir Adal Ramones, ¿por qué tú no fuiste el papá de Ángel Aguilar? Pero porque además, según esto tiene, el novio también le doble la edad y entonces luego el argumento de Paola, su hija, es de que, a ver papá, pero si tú también le doblas la hija a Carla, era tu esposa. La edad. La edad. Así fue. Te lo pido. Yo me voy a sentir mal si no lo conoces. Tú te vas a sentir mal. O sea, la que se va a sentir mal eres tú. Fíjate nada más que curioso. La que se va a sentir mal eres tú, que eres la que empezó esta relación, la que está feliz, la que, no sé si te vio en Los Ángeles. Fíjate qué bonita manera tienes de voltear la tortilla. A ver. A mí no me... A mí no me... Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Es que escúchame a mí. Yo te voy a poner este ejemplo. A mí me pegó... Es como que me dan las que... A mí me pegó... A mí me pegó mucho tu frase de... Que fue la frase no tuya, de tu vida, de una amiga. No, ya ni queremos conocer a los novios de mi papá. Pa, ¿te puedo pedir? No, no me vas a interrumpir porque en este momento paro la conversación. Pa. Entiende que no. M. M. O. No. No lo voy a conocer. Cuando me dicen lo de... Yo digo, tengo que ser lo suficientemente empático con Paola para no enjaretarle en su cara a una novia que yo no sé si voy a durar, si no voy a durar, porque ella me dio el ejemplo de una chica de su edad. Ya sé que su papá te sentaba muchísimo. De lo que puede sentir una chica de su edad. Pero es que te lo estoy diciendo que ya llevo varios meses. Y yo sí fui empático. Yo sí fui empático. ¿Te voy a decir algo? No. Y cuando pase el tiempo y realmente tal vez fructifique esa relación, ya me lo presentarás. Él me está diciendo a mí, yo no puedo seguir saliendo contigo si yo no, si la neta no me muestro con tus papás y realmente digo hola, soy chico. ...de mi vida de otra manera. Pero, pero... No necesito esto ahorita. Es lo que menos necesito. Ya sé, pero cuando yo también empecé con él dije, chau, si mi papá me entiende porque... No tengo por qué entenderte. No tengo por qué entenderte. ¿Por qué? Porque no quiero ser el mismo. Ya. Tengo muchas cosas en mi cabeza. ¿Qué? Abrázame. Ven. Ven. ¿Qué no? Ven. Ven. ¿Qué voy a decir algo? Ven. No, quiero ir más. Ven. Te amo. Ella, yo también. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué lloras? Porque no puedo o creer que una mujer inteligente está haciendo esto. ¿Sabes qué hace una mujer inteligente? ¿Qué? La revancha. Es una broma. Y entonces ahí se levanta Adal Ramón y se acomoda el bisoñé porque el bisoñé también estaba molestándose. Se estaba encrispando el bisoñé de Adal y ya después salió el cómplice y todo este rollo. Y esto, pues este... Pero a ver, yo digo que es falso. O sea, yo digo... ¿Cuántas cosas falsas? Yo digo que está muy armado. O sea, yo digo que se hacen cuerda los dos porque es obvio que seguramente cuando se lo estaba diciendo a Adal Ramones, pues Adal Ramones seguramente se acordó de cuando él se lo aplicó a su hija y se me hace como que tendría que ser bastante menso para que no se dé cuenta que se lo están chamaqueando. Sebastián, hay una razón muy clara por la que es real esto. ¿Cuál? Que Adal Ramones no está muy en el torgo. Joel, aquí estoy. Pues miren, yo a diferencia de mi querido Juan Sebastián, yo sí creo en este... en que este audio fue una cosa genuina, sí. Yo creo que simplemente fue una broma que le quisieron. No sé por qué, o sea, no sé qué hizo antes Adal a Paola para que ella le hagan la revancha, pero yo sí escucho a Adal un poco desesperado ante la situación. Este es el contexto. Totalmente. ¿Qué denso es tu vida? ¿Por? De que yo 23 galletas no me catea los rana, qué denso. Yo lo disfruto. ¿Querimos algo más o ya no? ¿Se la suelto ya? A ver, Paola, yo quiero hablar contigo y que pongas atención a lo que te voy a decir. Sí. Hablé con Carla hoy en la mañana. Se hizo una prueba y está embarazada. ¿Estás broma? No, no, no te estoy broma. Uta, parece que estoy hablando con mis papás, o sea, como si fuera yo soltero. Está chido que sigas teniendo hijos. No siento que no está justo porque el hijo no disfrutó tanto con mi boca. Pregunta número uno, ¿tú los mantienes? ¿Tú los cuidas? ¿Tú vas a dejarlos a la escuela? ¿Tú los recoges a la escuela? ¿Tú les cambias el pañal? ¿Tú checas sus vacunas? ¿Entonces cuál es el problema? ¿Es otro hermano más que tienes? ¿O hermana? No sabemos. Es que lo voy a llevar 30 euros. Ah, entonces ese es el problema. ¿Eso es lo que te pega? No, 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 a mí me pega nada más como el hecho de decir sigues teniendo hijos como si fueran mascotas. Pues, bueno. ¿No te mentí? Sí. A ver, Carla no se iba a quedar con las ganas de una niña y tiene ganas de una niña y yo todavía estoy en edad productiva, me siento con mucha fuerza, tengo toda la energía como para poder complacerla a ella que quiere una niña. ¿Cuál es el problema? En todo estoy contigo, pero tú para mí no estás conmigo en todo. Papá, estoy contigo en todo. chingado. Y ahora, queridos amigos, viene el gran final. ¿Y desde hace cuánto lo sabías? Hace como unos días. Ya, voy al baño. ¡Es broma, papá! ¡Es broma, chaparra! ¡Eh, eh, eh! ¡Ese es el contexto! Cuando yo se agrande y se amagó, los voy a invitar a hacerles mis shows porque se las van a creer. Ya me di cuenta. 1.2 millones de views tuvo esto y la broma de Adal a su hija y ahorita lleva mmm, 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 742 mil. Esta es... Ya la publicó dos veces. Creo que esta la subió ayer, ¿no? Y lleva... La publicó en dos ocasiones. Lleva 742 mil y 411 mil. O sea, ya está arriba del millón con los dos. Y esto, pues, el contexto es la obra de teatro Otra Vez Papá en donde sale Adal Ramones con esta... esta mujer que también es muy buena actriz. Ana Belena este... y yo ya vi la obra por cierto. Está buena. La recomiendas. Ana Belena es guapa. ¿Recomiendas la obra? Eso fue uno. No. Ok. Es Adal. Es Adal. O sea, si van a pagar para ver un monóloguí vayan a ver. Soy el sincero. A mí, ¿sabes decir qué fue lo que me pudo indignar? Que Ana Belena fuera el relleno. Porque en el anuncio está Adal Ramones y Ana Belena. Y es Adal Ramones. Es Adal Ramones y haciendo algunas cosas de situación Ana Belena por detrás. O sea, atrás del escenario. Es que Adal Ramones tiene este rollo de ser protagonista muy duro. Yo creo que tiene un problema de protagonismo fuertísimo, ¿eh? De terapia, ¿eh? Sí, literal. Charlie. Yo totalmente. Yo creo que es figuroso desde siempre Adal Ramones. Pero yo creo que sí se debería legislar en el sentido de que no hagan pinches bromas para ser virales. Que me parece una crueldad. Me parece una crueldad para mucha gente que sí se la cree. Y es un momento de estrés que debería haber alguien que te demande por estrés psicológico porque te hicieron una pinche broma para tener cinco corazoncitos en TikTok. No chinguenme. Que me parece hasta de mal gusto hasta con alguien que quieres. me parece así de en serio a Narao. Pues, ¿qué te digo? A mí sí me gustan las bromas, pero a ciertos niveles. O sea, ¿qué tipo de bromas? Pues, una broma puede llegar a todo. Depende de la persona, ¿no? Imagínate, agarras a la persona que no está de buen humor y hablando ya en otros términos se da un tiro, pues ya la broma no estuvo tan buena. O sí. ¿No? No, ¿cómo sí? Si te da un tiro, no. No, no, no. Hablo de que, o sea, hablo de que sí se la creyeron. Pero a lo que voy es hay de bromas a bromas. Sí. Y tienen razón, ya para llegar al punto de tener más likes o más vistas, digo, podemos hacer bromas hasta cierto punto, hasta cierto nivel. ¿Saben qué broma vi el otro día que se me hizo buenísima, buenísima, buenísima? Que algún día la voy a aplicar. La academia. Es una gran broma. El señor Camila. El señor Camila. No, ya ven que ya ven que está de moda ya ven que está de moda eso de que si adivinas no sé qué, te regalan un iPhone, ¿no? Entonces están en una tienda y llega un cuate con dos teléfonos y llegan dos chavitas y les dicen, si tú adivinas en qué número estoy pensando, te llevas estos teléfonos. Y la niña así de, órale, pues a ver, el seis. No, el seis, te acabas de ganar estos dos teléfonos. No. Entonces se llevan los teléfonos de la tienda y el detector, sí, el detector, obviamente llegaron a su seguridad. ¿De qué olas? Y no era ningún regalo. Qué mala onda. Joder. Y de ahí al, al este, al de menores, ¿no? Al tribunal. Sí, sí. Sí, sí. Fíjate que, que yo por ejemplo soy de bromas más, este, igual manchaditas, pero hay una que pasaron mucho y que de verdad que algún día espero poder hacerla. Están en un puesto de piñatas y literal están y le pasan el palo a uno y empieza así a darle y todos le empiezan a cantar. No, pues sale la persona que las vende a corretearlos. Obviamente, pues ya se las pagan y demás, pero si están más fuertes zonas, más que dices, oye, no te pases. Nosotros tuvimos una broma seis años que ya se va a ir en octubre, afortunadamente. Pero dejaron en la segunda parte de la broma. Carlos H. Mendoza, ¿cuándo es tu función y dónde? ¿Tenemos que ir o qué vamos a hacer? El 11 de agosto en el foro 1869 en Insurgentes, ahí voy a estar y haciéndole a la comida musical que ya soy nervioso y ya sueño con las canciones, ya no quiero, mamá. Contexto, a ver, cuéntanos. Soy una versión de Chicago, de taller de teatro para treintones sabrosones. Esa es otra mentira, también no lo cree Villafranca. ¿Yo todavía puedo entrar o ya no lo tengo permitido? No, 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 si puede entrar cualquiera, lo que pasa es que los que actuamos somos principiantes de 30 para arriba. Ah, excelente. La comida musical, entonces, el 11 de agosto en el foro 1869 en Insurgentes y ya me llegaron mis zapatos de baile. Oye, pero eso es programa vos lo dices en serio. O en serio. Oye, ¿y cantas? Sí, canto, es que es lo menos pinche que hago. Bueno. Actúo dos tripas y en el baile, en el ensamble de baile, llevo en atrás como un niño que baila el ratón vaquero y va a chueco. Si la gente quiere ir, que busquen arroba manchate, ¿no? Sí, arroba manchate en Twitter, manchate88 en Instagram o sí, por ahí me encuentro. ¿Cuánto van a costar tus boletos, Miquel Carlos H? Baratito. ¿Cuánto? 350. Ay, yo por 350 si no se alcanza como para una cuarta parte de ver este, Beetlejuice o el cine. 500 pesos del fin de semana pasado. O sea, ¿eso nos vas a pagar por irte a ver o cómo? ¿Cuántos boletos vas a regalar a la gente de XAlums de ti? Ah, bueno, va, cinco. Como cinco que no me los mando. Pero a ver, cinco o cinco dobles. Bueno, tres. Tres dobles. Aprovechando, güera, j-bus86, me mandó un mensaje a la cuenta de Gil Barrera Informan donde dice me gusta mucho el podcast pero te escribo porque en este capítulo me traía discutiendo en el carro con tus compañeros. Entiendo que no les guste La Casa de los Famosos pero sí creo que la crítica no fue buena en el sentido de que solo se la pasaron diciendo que no les gustó, que no se ve que hayan visto el programa con ojo crítico. Siento que si van a expresar su opinión deben investigar de cada personaje. Por ejemplo, de Brigitte, prácticamente de todos dijeron que ni han hecho nada o que no están aportando y ahí exploté en el auto. Iba hablando sola la güera. Porque Shanique lo está haciendo muy bien, lejos de que se está metiendo en brincas, en broncas, afuera por todo lo que ha dicho con algunos personajes. Es chistosa, su personalidad entretiene que es muy objetivo y para güera, j-bus86, Mayito también es muy chistoso. Le agradecemos muchísimo que nos escriban y que nos pongan estas críticas. Hay otras que no las podemos pasar porque son puras ofensas, sobre todo para los incrédulos. Oye, pero Franca, porque el señor Franca dijo que fue un gran acierto Shanique y yo le decía que la regresen al Museo Británico. ¿Dónde están las momias? No, qué grosero. Yo dije eso la señora pasada, pero creo que quien le está poniendo la pimienta es Shanique. Oye, la pimienta quien se está llevando el programa. Es más, incluso totalmente, incluso no solamente eso, incluso ha sido tal el éxito de Shanique que ya la misma producción ya sacó un subprogramita que se llama La Casa de Shanique. O sea, en el canal oficial de YouTube ya hay un canal que se llama La Casa de Shanique. pues tienen que vender como lo que lo que hacía Wendy, ¿no? Y al final ahí están. Es buen contenido. Creo que es que si es periodista tiene el gen del mal. Es muy chismoso en todo lo que está haciendo. A mí me gusta mucho. es muy bueno. Pero bueno. Divertido. Sí, 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 claro. Oigan, a ver, otra cosa que yo les quiero preguntar. ¿Han visto que se ha vuelto también muy viral este video o esta versión de vecinos en la que están hablando con puras groserías? Ah, sí, sí lo he visto. ¿Es real o es inteligencia artificial o fue hecho para alguna cena de fin de año de los ejecutivos de Televisa? Es un misterio, ¿no? No lo sé. Fíjate que yo iba a hablar con el productor con Elías y se me olvidó. Pero mañana lo busco y la próxima semana les cuento de qué va. Inteligencia artificial no es tan buena para ese nivel. Puede ser, O no. Me parece un gran elemento de mercadotecnia. Sí, sí, la verdad es que sí lo hicieron muy bien. Ay, estoy traumado porque les cuento. Ya ven que ahora le metieron IA al WhatsApp, ¿no? Entonces hay un botoncito para que tú le preguntes. Así que no le entiendo nada, pero bueno. En mi ociosidad de la madrugada, la semana pasada que estaba en Jalapa para lo de Carmen Armendariz, no podía dormir. Entonces me puse y me puse a hacerle preguntas bobas al WhatsApp. A mí se me ocurre preguntarle que me diera referencias de este servidor, ¿no? Ya saben ustedes y la vanidad. ¿De ti? Entonces, sí, de mí. Y sí, pues que es un periodista de espectáculos, mexicano, que ha trabajado en no sé qué, no sé qué. Y hay un apartado hasta abajo que dice Incidente en Vivo. En marzo de 2024 Joel O'Farrilli se quedó dormido mientras transmitía en el programa dos típicos. O sea, valió todo. Mis cobertas valieron, gracias. Oye, lo voy a hacer, pero entonces ya me cuadra por qué tus mensajes que me empezaron a llegar a las 4 de la mañana, Joel, de amor hacia mí. Yo decía, bueno, ¿cuánto amor? Nunca lo ha negado. Claro. Ni yo hacia ti. Jamás te negaría, Juan Sebastián. Ni yo a ti, Joel. Claro, yo sé. Ese es el capítulo que comentan de vecinos. Y hasta lo va a dirigir el cabrón. Ay, no mames, Germán. ¿Cómo crees que a ese pendejo le van a comprar un libreto que se escribe a puras mamadas? Sí, como esa chingadera que quería hacer Garganta Profunda 2. Si quieren, para que me crean, en la tarde me invitó a verlo chambear. Vamos, para que se les quite los estéticos. Escépticos, pendejo. ¿Qué es eso, güey? ¿Entonces qué? ¿Jalan para ir a ver a dirigir al pinche viejo sus pendejadas? No, 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 no. No, 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 no. Qué verga, digo, eso fue lo que pasó. ¿Sabes qué parte es buenísima? La del Don Roque. Cuando le dice Germán que le dice a Don Roque, no, es que me quieren mandar a un asilo. Y le dice Germán, no, no, no. Si sigues a ti, ¿a dónde te van a mandar esa chingada a tu madre? No, que en la casa. Yo no sé qué sea, si esto es marketing o qué condición lo hayan hecho. Porque es viejo, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? También creo que nos hace valorar más la comedia de vecinos que sin decir una mala palabra sigue cautivando por cuántas temporadas lleva, Joel? Lleva, creo que son 16 o 17. No, ya 17 temporadas. Sí, entonces no necesariamente tienes que decir malas palabras para que... Eso empecé en 2005. Sí. A ver, deberían de hacer uno como los con Jaitovich. Ahí nada más ponen cómo le gritaba a su gente hace algunos años que era bien grosero con su gente y ya. No le tienen que quitar tanto. Sí. Porque le quitaba la pila a todo mundo. A ver, Juan Sebastián de Villafranca, ¿qué diablos te hiciste en los ojos? Fíjate que seguí tu recomendación y fui con el doctor de tu compadre. No, no es cierto. ¿De Gustavo Adolfo? No, 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 no. No, nada más ahí oí. No, la verdad es que me los... Siempre quería tener ojos azules y pues me los fui a poner azules. Es lo que me faltaba. Para poner un poco de contexto, Juan Sebastián de Villafranca se hizo una operación estética en los ojos a sus 25 años y está dudando de que el doctor lo ha hecho correctamente. A ver, explícate, Juan Sebastián, ¿qué fue lo que pasó? No, fíjate que es una cuestión más que estética es una cuestión genética, ¿no? Este... No, nada más le quitó un poquito los párpados de arriba. Me se quitó párpados. Pero leve, ¿por qué crees que me sigo viendo tan chavo? El que va a aparecer bailando es Carlos H. Mendoza y él no se ha esperado ni los juanetes que tiene para bailar. No, no, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pero por... Les quiero poner... No, diga, yo sí pensé que si te habías cambiado el color de ojos. Me espantaste porque me acordé de Caguachi. Sí, es lo que les iba a decir. Bueno, a Caguachi casi pierde por eso la vista y hasta la vida por quererse cambiar de color los ojos en su momento. Esto no es broma, esto es real. Le entró una tremenda infección. Incluso si buscan en internet... Se los puso violeta o morados, ¿no? Pues mira, después de lo deforme que quedó... ¡Hola! No, sí, o sea, si vemos, si buscamos en internet... De los cuerpos no se habla. Si vemos en internet las secuelas de esta operación que se hizo que la verdad es una operación muy delicada y es muy grave, pues toda esta infección que incluso tuvo que dormir durante muchos años, no sé si cómo está hoy en día, pero en una especie como de incubadora completamente aislado porque tenía una infección prácticamente que pues casi lo lleva a la muerte, ¿eh? No, pobrecito. Dios. Pobrecito. Oye, ¿y cuánto tiempo vas a salir? O sea, ¿cuánto es la recuperación? Pues mira, esto apenas me lo hice el jueves y mañana me quitan las puntadas. ¿Te vas a ver como Gustavo Adolfo? No. Te vas a ver los ojos como de Mario Delgado, ¿qué va a decir Analao que no me conoce y ya quién se andan imaginando? Estuve, estuve no. La semana pasada festejó Gustavo Adolfo Infante siete años de primera mano. Desde acá un abrazo muy fuerte a todo su equipo de producción, a toda la gente que le echa ganas para sacar adelante el único programa que ven en Imagen Televisión y el de Ciro también lo ven y las novelas turcas. ¿Qué van a volver a hacer cambios en Pájaros en el Alambre ahora la semana que viene en Sale el Sol? Pues entiendo que no sé, ¿ya presentaron a Juan Soler o todavía no? No, pero ya, o sea, ya lo anunciaron. Ya lo anunciaron. Juan Soler va a estar un mes nada más. Exacto. Va a estar un mes porque... Thatcher se va. Thatcher se va porque va a hacer una serie y luego Mauricio Islas va a hacer otra serie o una novela en Azteca y entonces pues no saben a quién poner. Yo creo que tienen que poner ahí a Cosea o alguien, ¿no? Pero creo que también algo van a cambiar en espectáculos. Creo que van a configurar, reconfigurar otra vez el programa, ¿no? Exacto. Entonces, pero pues ya tanto bandazo les está afectando, los ratings no son propiamente los mejores, ¿no? La verdad es que de las pocas de los puntos emblemáticos pues está Gustavo Adolfo nada más con su El Minuto con el programa de la tarde y las telenovelas turcas. Yo les dije que ese canal era un canal de enlatados pero están bien necios queriendo hacer sus cosas ahí. No le digas así a Gustavo. ¿Cómo va enamorándonos? ¿Alguien sabe? Pues creo que pésimo. Porque nadie sabe. A ver, enamorándonos. ¿Y sabes qué? Y me da lástima por mi querido Mauricio Mancera que es muy y es muy es muy bueno. Que a ver si no la acaban poniendo ahora en Sale el Sol, ¿no? También. Pero qué culpa tiene Mau hombre de andar ahí. Ahora, entiendo que a Mau lo contrata Endemort, no lo contrata Imagen. Pero... Ah, ok. Pero, ok. Pero sí sé que va a ser una serie ahora con Imagen, ¿no? También. ¿Ah, sí? Pues lo están haciendo cualquier cantidad de pilotos. Sí, porque además Mauricio... A mí me invitaron a un piloto Imagen. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, este... Digo, eso no es ninguna garantía, la verdad, ¿no? Lo que sí tengo que reconocer es que tienen un café bien bueno en el globo adentro. Deberían de ampliar ahí el negocio y ya que vendan café. No, creo que sí está bien bueno. ¿Son siete años de primera mano? Siete años de primera... Siete años de primera mano. Enamorándonos del viernes 26 de julio. A ver. Híjole, no. No me atrevo a decirlo, joven. De plano. Mira, a ver, ¿cuánto tuvo la señora Cristal Mendil? Mendil. Qué bien, te tienes que estudiar las audiencias, Joel, caray. No, no. Ciento cuarenta y cinco mil. Ciento cuarenta y cinco mil. Uy. Ok. ¿Cómo empezó a salir el sol? Porque esto es importante. No sale el sol. O sea, no es que yo quiera echar a pedras. Me quieres deprimir más. Doscientos veinticuatro mil. Bueno. Y doña Cristal, ciento cuarenta y cinco. Y luego, mi querido G.A. Infante, ¿cuánto tuvo? Ah, no puedo decir porque es mi compadre. De plano. Doscientos ochenta y cuatro mil. No es. Bueno, ok, está bien. No fue el mejor día, no fue el peor día. Pero Gustavo, promedio trescientos mil para arriba, ¿eh? Sí, sí, trescientos cincuenta. Luego entonces, de los doscientos ochenta y ocho desde primera mano. Mira, me lo brinco y te doy el de Reyes. Te doy el de Reyes. No, no, por favor, enamorándonos. Yo no cambio por el de Reyes. No, 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 Reyes es una que es turca, ¿no? No, novela. Ajá, trescientos catorce mil. Ok, ¿cuánto tuvo enamorándonos? Te doy el de tres hermanas, el de la otra novela. A ver, venga, el de tres hermanas. Creo que era su final. Cuatrocientos treinta y cuatro mil. Le va bien, el promedio. Ah, y luego, te doy también el del Golden Boy, ¿qué te parece? A ver, ¿cuánto tuvo el Golden Boy? Cuatrocientos cuarenta y cinco mil. Prácticamente lo mismo que tres hermanas. Y luego te doy el de Ciro. ¿Cómo le fue así? Cuatrocientos trece mil. Bajito sí, güey. Sí. Últimamente, sí. Mira, te doy, te voy a dar el de farmacias similares. O sea. Setenta y cuatro mil. Muy bien, ¿y enamorándonos? Mira, también te puedo dar el de, el de, ¿cómo se llama? El triunfo que importa. Puedes dar el del himno nacional, el de qué importa. El triunfo que importa, se llama el ciento cincuenta y cinco mil. Ok. Ese fue el día de, de imagen. ¿Enamorándonos? ¿Y el de enamorándonos? Ciento cincuenta y un mil. A las cinco de la tarde con cincuenta y un minutos, tenía noventa y un mil de rating. En un universo, en un universo de trece millones de telespectadores viéndolo. Mira, no sé cómo haya estado, cómo están los otros días de la semana, pero. Es más, ADN cuarenta, bueno, no, ADN cuarenta no tenía tanto, tenía cincuenta y cuatro mil. ¿Foro, por ejemplo? No, doscientos veintiocho mil. Ok. Yo no le veo mucho tiempo al aire, a enamorándonos entonces. Yo sé que no llevan mucho tiempo. Un contrato mínimo o algo. Yo conozco un poquito ese formato, porque en su momento Magda Rodríguez me explicó de ese formato, que cuando lo tenían en Azteca, ella estaba muy desesperada porque no pegaba. Y supuestamente el book, la franquicia del programa, dice que a partir del programa número cien, la audiencia ya se acostumbró y cambia. Era con Magda. Y eran otro tipo de, otro tipo de historias. Salían al lado ahí con no sé quién. Entonces, ahí funcionaba, porque Analao salía. Un lado oscuro. ¿No? Esa no me la sabía. Con la bebesita, ¿o qué? Era, era rival de la bebesita. ¿Es en serio? ¿O me están choreando? Sí, muy en serio. No, real. Sí, ella te va. ¿Te prestaste a salir enamorándonos? Por supuesto. Uno hace muchas cosas para comer, no me juzgo. Oye, pero, o sea, eres comadre de la cerrada, tipo compañía. No, no, no. Yo estuve, es lo que yo le comentaba a Gil, yo soy fan del cine. No, no, no me justifico. O sea, yo soy fan del cine y me metí hasta que estudiar cine y televisión. Hubo ahí unos chanchullos, el punto es que yo llegué y les dije, ¿qué hago? Sé tú, pum, me avienta, voy dos meses, ajá, voy dos meses y yo le dije a, a la chica que tenía como toda la, de castear y demás, yo le dije, ¿sabes que ya no quiero estar aquí? Yo no quiero ser conocida por, por la chica de, o sea, de que me digan, ay, tú saliste enamorándonos, yo no quiero ser conocida, sí, entonces, por favor, quiero salirme. El punto fue que me salgo y al mes, o sea, yo me salgo, yo estoy dos meses, paso un mes más, y termino la, el programa. Ok. O sea, tú estuve en la última etapa. Que fuera como trece corazones. Pero tú te metiste, tú te metiste al Cefat, y del Cefat te mandaron allá, o? No, 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 yo no estudié en el Cefat, yo lo único que fui a hacer, era un, fui a hacer un curso de, cuatro semanas, de cine y televisión. Ok. Ah, ya aprendió. Fíjate. Y de ahí, de premio de consolación, la mandaron enamorándonos. Bueno, fuera de broma, dicen que es mejor la escuela de actuación de Azteca, que de Televisa, eh. Sí, el Cefat es, es, es buena escuela. De ahí salió varias. Maestro Quintanilla. Sí. Sigue ahí. Sí, sí, claro, bueno, entiendo que sí, eh. Ustedes saben por qué se terminó enamorándonos de TV Azteca. A ver, hay, hay varias versiones, creo que la semana pasada dimos una, ¿no? Cuando tú estabas operando tus bellos ojos. Ah, mira. Dijimos que, no, bueno, cuéntalo, cuéntala. La versión que yo tengo, y esta ya la tengo confirmada por tres personas oficialmente, y muy cercanas a, a todos, es que resulta que, pues de repente el señor, don, el tío Richie, como muchos lo, lo conocemos, el tío Richie, pues de repente se empezó a dar cuenta de que, porque, que los enamorándonos, que si tenían broncas, que si ya habían, este, arrestado a unos, que si ya mataron a otros, que así no sé qué. Ajá. Y entonces dijo, ¿qué está pasando en este programa? Y entonces, no, pues es que en este programa, que es que ya hay unos que estaban metidos en no sé qué, y unas que no sé cuánto, y. Sí, ¿eh? Confirmo. Me vale gorro, me vale madres, este programa, aunque tenga buen rating, o lo que sea, se me va del aire. No quiero ningún problema más, ni quiero que la, que la, que la, que el nombre de Televisión Azteca salga otra vez en el medio, y que esté involucrado en situaciones que no quiero que manchen la empresa de TV Azteca, porque recordemos, que el negocio principal del tío Richie no es TV Azteca. Claro. Es lo de menos. Esa es su, su, su ventana. Claro. Y entonces, lo sacaron del aire. Lo sacaron del aire, y entonces dijo, me vale madres que tenga buen rating, bye. Estoy imposible decir que, Sebastián de Mañafranca, miente. Porque se me ha pasado diciendo que todo es mentira. No, bueno, pues sí, pues era lógico, la verdad es que, yo también tenía esa versión, creo que aquí la contamos, ¿no? Que había por el exceso de violencia, esto estaba poniendo en un muy mal lugar. Y bueno, que ahora aquí me decían que, en el, enamorándonos de imagen, pues este, los casos son mucho más ligeros, no son tan pesados. Y bueno, pues vamos a ver cuánto tiempo. Los participantes más pesados. Sí, a mí, yo lo siento mucho, por Mao, caray. Pero es por todos, ¿no? Hay gente que tiene chamba y que está, este, eh, pues está trabajando ahí, pues va esperanzado a que el tema funcione, ¿no? Pues sí. No, pero me sorprende, y no entiendo por qué, si hay cosas que pueden funcionar, para que pareciera que le echaran ganas, para que no, como si fuera propósito. Pues sí, como que danos una propuesta, a ver, queremos escucharte. Venga. Ya lo traes contra mí, ¿verdad, Malau? No, 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 para nada, para nada, o sea, solo quiero saber qué buenas ideas traes. Te voy a decir una, te voy a decir una cosa, me gustaría más escuchar la idea de una ex integrante y participante de Enamorándonos. Pero si tú eres el que estás en contra del tema. pero pues ella siendo compañera de la bebeshite, cerrata. Fíjate, el rating del lunes 22 de julio, Joel O'Farrilli. Sí, señor. Fue 218 mil. Bueno, ahí no estaba tan mala cosa. No, 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 excepto cuando eran las 5 para las 6, porque ahí se fue a 160 mil. Ok. No, después ya se estuvo manteniendo y todo, pero no fue un mal día. Digo, ese día tuvo más. Regular son, regular son. Ese día sale el sol, sale el sol, tuvo, no lo verás, 199 mil. No, es que ni cómo ayudas a estos cuates, caray. Perdóname, ese día ¿cuánto tuvo de primera mano? De primera mano tuvo, este, ¿dónde está de primera mano? Supongo que rebasó los 300 mil. 307 mil. Claro, un poquito. Sí. Pero imagínate la presión que tiene Gustavo Adolfo, porque tiene que subirle el rating a Enamorándonos, que dura, además creo que es más largo que la cuaresma, ¿no? Creo que dura dos horas. Dos horas. Sí. Bueno, pues a ver en qué acaba, ¿no? En qué acaba. Juelo Farrily, ¿con qué nos despedimos? Señor, ah, pues me fui a la presentación de la FENAPO, ¿sí? Que hoy este, hoy se ven en Ciudad de México, la Feria Nacional Potosina. ¿Por qué fui? Básicamente porque, pues, quería ver cómo van a anunciar el tema de Luis Miguel, ¿no? Se va a presentar el 20 de agosto, ahí en la, en la explanada de la FENAPO. Y, bueno, no dieron muchos detalles de la negociación, si dijeron que habían empezado, este, con mucho tiempo, a apartar la fecha, ¿sí? Que fue un trabajo largo, ya saben ustedes. Pero, aquí lo que, lo que me impresiona un poco, lo que me salta, es que, la expectativa que tienen, el, el comité de FENAPO, de la asistencia de público, es, es enorme. Básicamente, estamos hablando de un aforo, de, trescientas mil personas. ¡Órale! Es para lo que tiene capacidad de lugar, y están esperando incluso superar, ese número. O sea, están, ellos preparados para que en algún momento, entre Protección Civil y diga, hasta aquí, ya no hay más gente, ya no puede caber más gente, y ellos están esperando rebasar, los trescientos mil asistentes, para la noche del 20 de agosto, Gilson. ¡Órale! Pues ojalá, y sea seguro, ¿no? Si es mucha banda. Ellos hablan de que tiene, todos los elementos para que sea seguro, Protección Civil, y todas las autoridades, involucradas, ¿sí? Pero sí, es un número impresionante, ¿no? Sí. Estaríamos hablando del concierto Luis Miguel, con más público. Sí, exacto, sí es cierto. Oye, estoy viendo un post, que está subiendo, en este momento, Fernando Carrillo, a propósito del tema. Que me lo estaban, este, ofendiendo, ¿no? Bueno, vendido, le decían. Como hombre de medios y de televisión, como actor y storyteller, narrador de historia, les quiero contar una historia más. ¿Me escuchan? Vamos. Lo que estamos viendo y escuchando en redes sociales, es un oscuro guión, un oscuro libreto, mal escrito y mal actuado, muy mal actuado. Es el mismo mal guionista que escribió El Carmonazo, y el mismo escritor de Los Disparos en Puente Yaguno, culpando luego al gobierno nacional. El mismo guionista del cese a la oscuridad, desde la Asamblea Nacional. ¿Recuerdan? El cese a la oscuridad, pinta definitivamente con el cese de la usurpación. Sí, Y bueno, empieza a avanzar contando todo este tema de Maduro. Nosotros no vamos a reconocer un resultado, hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos. Para que los medios hegemónicos en el mundo lo repitan, repitan sus mentiras como repitieron lo del falso atentado a la señora inhabilitada. No caigamos en engaños, no caigamos en engaños de un guión chimbo e incoherente. Este es un guionista de cuarta, o más bien, de la cuarta, de los que no volverán a escribir la historia de esta nueva Venezuela nunca más. Le hubieran dado esa novela a Leonardo Padrón, que aunque me odia y me ha saboteado la carrera por 20 años, junto a otros ilustres venezolanos en la industria, por lo menos tiene talento de escritor. Aunque su odio lo ha puesto feo, con sobrepeso, envejecido. Lo han visto. Lo que demuestra que el que se mete con Venezuela se seca y se marchita. Yo soy Fer, y al igual que la mayoría, Fer es Venezuela. Así que el que se mete con Fer también se seca. Soy un artista patriota de Venezuela, y como amo a Venezuela, tengo un nuevo guión para la patria. Un libreto y un guión de amor. A ver, ¿te quieres secar, Villafranca? No, 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 déjalo. Oye, este guamazo que le pone a Leonardo Padrón es fuertísimo, Joel. Híjole, lo que pasa es que no sé en qué momento Fernando cayó. Esa cosa en la que ahora está. Este no es que lo haya bloqueado Leonardo. O sea, seguramente se caería en mal, ¿no? Pero creo que Leonardo Padrón tampoco tiene el poder a nivel industria en América Latina. Yo más bien creo que lo que ha bloqueado Fernando son sus actitudes, sus impuntualidades, sus desplantes que de pronto ha tenido en las producciones. Sí. Y muchos dicen que es difícil negociar con él, porque pide muchas cosas. No, y luego no puedes tener una plática con él. Platicas con él una cosa, ya te está contestando otra cosa. Se entendería re bien con Patty Navidad. Como este que Patty Navidad acaba de ganar el Masterchef, ¿no? El Top Chef. El Top Chef. Oye, pero este es tan mal, o sea, digo, si como relata las cosas, construye guiones, vimos cómo empezó con una cosa y luego de repente le dio su ruzón a Leonardo Padrón y luego regresó con un tema que está álgido en el mundo, Carlos H. Mendoza, que es Venezuela. Así es. A mí me parece fuera de lugar que estás hablando de la situación en tu país, después de decir, y por cierto, me vio mal un productor y ya no me dio chamba. Lo más importante es tu país, cabrón, que ahorita está pidiendo al carajo, entonces enfócate en eso, pero es figuroso y es una prueba de que es inamable este cabrón. Punto. En síntesis, abusado, Porque te vas a marchitar. Ya ves que dijo que si lo odias a él también te marchitas. Híjole. Voy con el doctor del señor de Villafranca, para que me dejen el ojo pispireto. Oigan, bueno, pues este, ya para irnos, ya para irnos de este, de este día en ocho justamente, arrancan los ensayos de Jesucristo Superestrella. O sea, la próxima semana, la próxima semana, próximo lunes, próximo lunes, correcto. Y la alfombra roja será el 3 de octubre, y el 4 de, de octubre ya para, para el público. Va a durar prácticamente como dos meses la puesta en escena, una temporada muy corta. Ajá. Y que creen también para los youtubers, les tengo unas buenas noticias, pues la presidencia acaba de lanzar la convocatoria para encuentro continental de youtubers. Ah, sí, eso que es. Pues es un encuentro. La presidencia. Sí, 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 primer encuentro continental de comunicadoras o comunicadores independientes. Informar es liberar. Este, esto se va a llevar a cabo el 30 y el 31 de agosto en la Ciudad de México. Ah, mira, que a todo dar. Pues sí. El encuentro de youtubers auspiciado por la presidencia va a ser puro foro de Sao Paulo, ¿no? Qué miedos. Así es. De los moléculas para abajo. Pero rápidamente les quiero decir algo de lo que haciendo, ahorita de vecinos que en el pasado había estos genios como Jorge Arviso y Víctor Alcocer cuando grababan comerciales y cosas de doblaje. Después se quedaban echándose unas cubas y grababan parodias. A lo mejor fue eso. ¿Por qué no grabamos una escenita como si fuera real? Y aquí me encontré unas que tengo en mi audioteca de Jorge Arviso y Víctor Alcocer haciendo un comercial de Kentucky Fried Chicken. Pues por ahí de los ochentas. Benito, escucho, en este basurero no hay nada que comer. Mejor vamos a Kentucky Fried Chicken. ¡Oh, en este basurero no hay nada más! ¡Qué gatita más hermosa! ¡Chile a su madre que en Kentucky Fried Chicken vamos a fornicar! ¡Ojela! ¡No! 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 un desmadre, y qué divertido, a mí realmente me divirtió el video. Sí, pero no dijo, vamos a fórnica, ay, qué cosa. Otra vez más turba. ¿Qué pasó? Qué placas. Bueno, señores, señores. Estuvimos con ustedes. Carlos H. Mendoza. Señores, un gusto estar con ustedes, como todos los lunes echando desmadre, platicando bien sabroso. Ana Lau Gaitán. Un gusto, un placer y pues les mando muchos besos, un saludo por allá, y pues ya a descansar, ahora sí. Sebastián de Villafranca. Muchísimas gracias, y de momento y hasta que salga ganadora, soy Team Shui. El sol. Joder, Farri Lee. Oye, hay que traer a Chuchito Gallegos a este podcast. Ay, Chucho, sí, hay que traerlo. Tenemos pendiente una cita con Don Chico. Entiendo que bien, está bien dirigiendo el basta, sí, como siempre y bien, pero sí me encantaría que viniera a engalanar estos micrófonos. Es muy simpático, ¿eh? Es un tipazo el querido Chucho, sí, hay que buscarlo. Nunca, uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué tal que le sale una oportunidad? Para que le cuente al público del día a gozo de Masturbas, claro. Es anécdota, más. Hay que buscar a Chucho. Próxima semana María Luisa Valdés Doria va a estar con nosotros. Ella. Nos va a platicar todo el tema y el mitote que hay alrededor de esta controversia y de muchas más. Mientras tanto, les agradecemos mucho el favor de su atención. Este podcast larguísimo, pero con muchísimo cariño y mucho gusto y muy agradecidos por todo lo que nos escriben, lo que nos ponen, las diferencias que pudiera haber y el respaldo también de varios compañeros que amablemente nos escuchan y se echan estas dos horas de Chismecito Rico. Yo soy Gil Barrera, nos escuchamos la próxima aquí donde quizá hablemos de ti. Chismecito Rico. 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 Gracias.